Hola, perdón por tardar un poquito más, estaba teniendo problemas con internet, no sé que estaba pasando por ahí, pero bueno, el caso es que ya, ahora ya sí estamos live, creo que parece que ya sin problemas. No sé qué le pasa al router de Huawei a la hora de descargar Dark Souls 3 y el streaming a la vez, hay 600 mega simétricos funcionando, pero bueno, los routers de China vienen con coronavirus instalados. ¿Qué pasa? Pecho frío, ponen por ahí. Llevo la camiseta de riders hoy porque creo que tocaba, ya ahora que parece que ya estaban un poco depres porque no tenían opciones y demás, estaban encerrados, bueno pues, por hacer un poco de contraste. ¿Qué os ha dado con el pecho frío? ¿Qué pasa? No estoy muted, ¿no? Habría que hacer un emote de muted, ¿eh? Para que os reíais de mí cuando esas cosas me pasan. El punto, ayer tuvimos que hacer un streaming un poco más improvisado porque no hubo partidos, hubo problemas con SLWire y al final hubo que posponer el QL a hoy. Mucha gente me preguntaba que si habrá cinco partidos hoy, que si íbamos hasta la una de la mañana, no creo. Lo que harán será dejar las últimas rondas para el jueves, o sea que en principio deberíamos tener QL lo que queda de semana hasta el 6th Invitational. ¿Qué opinas del fichaje de Ibai por G2 ya que es comentarista como tú? Pues creo que el caso de Ibai es único en España, creo que no hay nadie que se pueda ni medio asemejar a lo que ha conseguido o conseguirá Ibai por influencia y por todo, o sea que me alegro mucho por él porque haya dado ese paso. Creo que además por lo que ha hecho en Sportman y Acoso hoy se siente bastante liberado. Así que nada, me alegro y ya está, sin más. No sé si es el futuro y está abriendo camino o si simplemente es una excepción. Yo creo que puede funcionar muy bien como influencer y creador de contenido en G2, o sea que me alegro mucho por ambas partes. Me ha puesto, alguien me ha puesto por Whatsapp hoy, me ha puesto G2 tiene a... G2 tiene a Ibai, G2 tiene a Ibai, Giants tiene a Sarim, me ponía te toca o Raiders o Heretics y digo bueno perfecto, para adelante. Pon más cosas para los polonios, son recuestas que como solamente hago podcast y demás no hay por eso. Bueno, el punto está en que ayer no hubo clasificatorio, estuvimos jugando Rankeds, estuvimos subiendo de plata 4 a plata 2, no sin percances, no sin perder un poco la paciencia y algún pelo que otro más. El estrés me va a dejar calvo. Y analizamos el grupo B. Hoy nos toca el C, para mí el más flojo en cuanto a nivel, con diferencia. Y he estado mirando en la web de SL y parece ser que hay dos partidos que no se jugaron allí y que se van a jugar hoy, con lo cual entiendo que ese horario de las 7 va a ser para esos dos partidos. Parece ser, ¿vale? Que va a ser para esos dos partidos, veremos si se mantiene o se juega algún partido más. Estaré atento para pillar partido igualmente y si no pues ya esperamos hasta las 8 o algo haremos, o jugamos a Peepersplish o jugamos a Dark Souls, seguimos hablando de los grupos. Y demás. Si alguien llega al VIP por los polonios, ¿le darás el VIP permanente? Sí, le doy el VIP. Lo que pasa es que solamente voy a dar uno, o uno a la semana, como mucho. Polo, ¿cuándo el Dark Souls 3? Pues lo estaba intentando descargar ahora para jugar en las pausas del QL, pero no hay manera. Si pongo el Dark Souls a descargar, se me peta el streaming. Y tengo 600 MB simétricos, debe de ser el problema del router. ¿Jugamos pinturillo? Que no quiero jugar pinturillo. Vale, grupo C. Grupo C, grupo C. Vale, eh... Os pongo por aquí el... el grupo C. Voy a hacer un apaño por no estar buscando aquí en la página de SIGIGI. SIGIGI. ¿Funciona? No. No funciona. No funciona, al menos como funcionaba en mi cabeza. Grupo C. Vale. Paso por aquí la página en la que voy a mirar la... la info que SIGIGI. Os lo recomiendo. La mejor página del mundo. Cris, tienes ya el R-Lata. Lo bajé a Tier 1, si no me equivoco. Y eres sub. Puedes poner R-Lata. Hostia, ¿no está el R-Lata? ¿Dónde está el R-Lata? ¿Lo han denegado o qué onda? Hostia. ¿Dónde está el R-Lata? ¿No lo subí? No puedo creer que sea tan puto gilipollas de no subirlo. No te lo puedo creer. Pero si lo subí, ¿no? ¿Me han dicho que no o algo? ¿Cómo? ¿Qué onda? Voy a subirlo. Pero si lo subí... Estoy 100% seguro que lo subí. Y no me lo han denegado. Bueno. ¿Lo subo otra vez? ¿O sí me lo han denegado? Espérate. Ahora ya tengo la duda. Ahora hablamos del grupo C. No os preocupéis, hay tiempo de sobra. Tío, me han denegado... ¡Míralo! Me lo han denegado porque es una letra. Pero si me lo teníais aprobado ya como tier 2. ¿Pero qué puto sinsentido es este? Si me lo habían aprobado ya. Eh, tío, estoy flipando. Pero si me lo habían agregado ya. O sea, me lo habían puesto una vez. Pero ¿qué mierda es esto? Me lo han denegado. O sea, lo subí una vez. Lo modifiqué. Me lo han vuelto a denegar. Pues no. Me lo he vuelto a subir otra vez. Igual depende de quién te lo revise. Vale, pues ya está. Subido otra vez. Ya volverá el de relata. ¿Cuántos partidos hay hoy? En principio tres. En principio tres. No sé si habrá un cuarto. Pero ¿y tu emote? Tu emote es de tier 2 Adonai. Tu emote es de la gente que se quiere gastar 10 euros para apoyar el canal. Yo sí lo tengo. Ahí está tu emote. Espectacular. Espectacular el emote de Adonai, tío. Vale, pues nada. Después de esta decepción de que el de relata estaba denegado. Por una razón que ya solucioné en principio. Movistar ya está encerrado. Movistar está fuera. Encerrado, según me dijeron ayer. Creo que perdieron dos partidos. Y estaban fuera. No se lo puedo decir. Imagino que si estaban fuera no siguieran jugando. Heretics va 3-1. Un aimet 3-1. El ha-ha 3-1. Movistar Raiders 2-2. Y con eso sí que es cierto que es muy complicado que estén. ¿Contra quién perdieron? Perdieron contra Wild Multigaming y contra Tessia. A Wild le ganó Heretics no sin sufrir. Y Tessia que bueno. No sé cuánto de buenos son. El Jajas tiene posibilidades. Para tenerlas creo que tendría que ganar todo lo que les queda. Porque han perdido un partido y no sé contra quién. El Jajas tiene posibilidades. El Jajas. ¿Dónde está el Jajas? Aquí. El Jajas. El Jajas perdieron con Auden Lucas. Un Auden Lucas que... A ver qué verso de su partido. Auden Lucas va 2-2. Con lo cual Heretics tiene que ganarlo todo. Y aún así creo que no sé si estarían dentro. Si pierden un partido más están fuera. Tendrían que ganarlo todo para hacer un buen resultado. Vale. Vale, vale. Ya sé, ya sé, ya sé. Grupo C. Lo ponen aquí con Tachanka. Yo creo que es porque es un poco más el grupo Jajas. El grupo... raro. Vale, grupo C. Del Six Invitational. Te pone aquí el tiempo de lectura. Bueno. Grupo C. Como veis, ningún europeo. Ningún norteamericano. Tres brasileños y un equipo de APAC. Que es el equipo de Singapur. Que compró Giants Gaming. Lo que era Aerowolf. Giants comprando a su ejecutor. Jaja, memes. Jaja, ya pasó. Vamos, Made in Brasil. Ponen por ahí. Ahora os cuento qué creo yo que va a pasar en este grupo. Porque no deja de ser un grupo... Prácticamente brasileño. Yo no sé si Giants va a poder... Rascar algo. Pero les veo con pocas opciones. Ahí veis el registro. Lo de Giants está engordado. Como pasaba, por ejemplo, en el caso de Fnatic. Al final se enfrentan a equipos de Pro League. De APAC. Y ahí farmean muchas victorias. Igualmente una de esas victorias. Una de esas 21 victorias. Fue lo que hoy en día es Rogue. Con lo cual hay que contar al equipo. Pues como lo que es. Un equipo que puede dar sorpresas. Un equipo que puede llegar a aspirar a más. Al menos a pasar de grupo. Pero que en principio no son favoritos al título. No son favoritos a... Yo diría incluso ni siquiera a pasar de grupo. Nip 8-3-9. Team Liquid. 9-1-4. Y Made in Brazil. 9-3-12. Cuenta esto los últimos 6 meses. Y Made in Brazil ha empezado a estar mejor. Unos meses atrás. Made in Brazil empieza a despertar. Made in Brazil empieza a ser un equipo serio. A partir del Ogapit. El cual antes de ese torneo. Hicieron una bootcamp de unos... Casi dos meses. En Europa. Y yo creo que ahí el equipo despertó por completo. Era un equipo roto. Era un equipo que le costaba muchísimo. Sobre todo el tema de fraguear. A mí me parecía que les costaba mucho. Luego también tenían pocos mapas fuertes. Solo se les veía jugar bien. O al menos a mi consideración en mapas como Villa y demás. Y... Oye, ¿qué ha pasado? Vale, esto ya está, ¿no? No se ha caído el streaming, ¿no? Vale, no. No se ha caído. Y bueno, a partir del Ogapit. Fueron un equipo completamente diferente. Un equipo con muchísimo fight power. Muy bien coordinados. No sé. Un equipo mucho más entero. Mucho más entero. Mi tiempo ha sido. Más. 1-1. Bueno, nos quedamos con Giants. Aquí están en el... En el ranking de Ziggijiji. Estadísticas de Pro League para Giants. ¿Tendrán las de Aerowolf? Sí, sí que las tienen aquí. Bueno. El único cambio que han hecho ha sido Harden, Jordan, Jordán, como le queráis llamar. J-R-D-N. Que entra por Mentalistic. Mentalistic, yo he de reconocer que era uno de los jugadores que más me gustaba. Por parte de este equipo de Aerowolf. Imagino que también por eso se ha acabado yendo del equipo. Harden ha entrado en una posición totalmente support. Ahí veis que está jugando Zermainty Smoke como mains esta temporada. Un equipo de Giants que está jugando bien en su Pro League. Ganando sin problema partidos. Y yo creo que vienen muy focuseados en hacer grandes cosas en este torneo. Cosas que me hacen dudar. Porque al final las scrims, las oficiales que juegan en el último periodo. Han sido en su región. Les valió, yo creo, contra un equipo como Giants. Porque Giants es un equipo muy inestable. Que en LAN les cuesta muchísimo. Y aún así, estuvo cerca de cerrar la serie. Lo que hoy es Rogue. No sé qué hubiera pasado si en lugar de ser Giants hubiera sido otro equipo. Yo creo que Aerowolf no le hubiera ganado la serie a Europa. No creo que sea tan bueno. Sí que tienen ese juego agresivo que te puede sorprender. Pero creo que cuanto más amplias la serie. O cuanto más amplio es el formato del torneo. Más carencias se les van a ver. En un mejor de tres te pueden dar el susto. En un mejor de uno, yo es el equipo al que más temo prácticamente del torneo. En un mejor de uno es que Giants te puede jugar loquísimo. Pero fijaos por cierto. Aquí en los agentes, Jägger lo han jugado. Isera, Ysterix y Spikishi. Es un equipo que en defensa rata mucho y que hacen defensas muy extrañas. Es un equipo que juega a otra cosa completamente diferente a lo que se está viendo en Europa. Y en EA te juegan con montaña, te juegan con finca. En defensa te pueden poner un Fuse. Un Capkan si les apetece. Les he visto jugar con Frost. No sé. Creo que es un equipo muy bonito de ver. Que tiene un juego muy agresivo. Pero creo que en un torneo largo en el que hay winner y loser bracket en grupos. Winner y loser bracket en cuartos. Lo van a tener muy complicado. Porque creo que van a tener carencias en términos de... Bueno, más abanico. O cuando las cosas agresivas no funcionen. No van a tener un plan B. O al menos esa es la sensación que me da. O sea, no sé qué han podido preparar para el torneo. Pero en principio eso es un poco lo que veo de... Lo que veo de Giants. Bueno, pero ahí Galermito es el mejor equipo de APAC. Y no te voy a discutir que lo sea. Probablemente sea el mejor equipo de APAC. Para mí está la par con Fnatic. Que con el refuerzo de... Con el refuerzo de Mentalistic. Ha ganado mucho. Sobre todo en términos de... De puro Firepower. Movistar TV en la casa. Sí, hoy vamos de Movistar TV. Entonces eso. Creo que... Creo que están ahí a la par. Me parece que Fnatic puede llegar a ser más consistente. Desde luego hay muchas dudas todavía. Porque este nuevo Fnatic no se le ha visto todavía fuera de APAC. Pero creo que pueden tener opciones. Tanto Giants como Fnatic de pasar de grupo. Muy remotas ambos. Creo que Giants tiene más. Porque el grupo que tiene es más sencillo. Desde luego me le agrede muchísimo por la organización de Málaga. El movimiento que ha hecho Giants es inteligente. Al final te quitan un roster de una liga potente de Pro League. Te lo llevas a otra. Creo que en APAC puede dar mucho este equipo de Singapur. Pero a la hora de pasar de grupos hay dos equipos a los que veo un poco más fuertes. Quizás a uno de ellos le pueda hacer un poco más daño. Ahora lo hablamos. Pero bueno, tío. Este no era un directo de Minecraft. Es un intento de directo de Dark Souls. En las pausas. Pero que por cierto. ¿Qué juego está puesto? Rainbow Six, ¿no? Sí, vale. A ver si lo hemos puesto mal. Eso. Que al final... Son equipos que tienen ese tipo de carencias. Pronto camisetas de un Neymet. Welsi, puedo ir a cualquier. No lo voy a decir. No lo voy a decir porque todavía no ha salido el vídeo de presentación del equipo. Pero... Bueno, sí que se vio alguna del Media Day. Pero bueno. Que tengo accesible la camiseta de un Neymet. La camiseta de un Neymet que es la más barata de la liga. Cuando tengáis organización, mandaos algo, Welsi, cabrón. A mí me gusta el equipo. No creo que puedan hacerlo tan mal. No digo hacerlo tan mal. Pero creo que en su grupo, aun siendo un grupo muy asequible. Creo que van a tener que pelear con otros dos. No sé si... Creo que no son el último equipo del grupo. Pero va a depender de muchos factores. Kalenji, bueno, por ahí corchero. Sí, sí, sí. Sí, hubo Kalenji. Nip. Nip es una incógnita. Porque el Nip que vimos en las finales de Pro League. Era un Nip con Baroz y Polo tirando del carro. Con tres jugadores que estaban de bajón. Lo cual no cuestiono. Las cosas como son. Creo que Nip tenía razones para estarlo. No fue en ningún caso su error. El que no estuvieran los jugadores en las finales. De hecho, aquí están las estadísticas en las que... No, pues no las han puesto. Digo, en las que están ahí Polo y Baroz. Creo que han preferido no hacerlo porque no es representativo de lo que es este equipo. Pino que fue a jugarlas y la verdad que hizo bastante nada. Esas finales de Pro League. Y con Nip siempre me pasa lo mismo. Es un equipo que tiene mucho talento. Creo que Pino, por ejemplo, es uno de los mejores jugadores de Brasil. Masi también es muy bueno. Julio y Kamikaze le ponen un poco la cabeza a un equipo que en principio es de mucho talento alocado. Pero me parece que Nip siempre peca de quedarse a medias en todo. No son un equipo que te gane por Firepower. No son un equipo que te gane por Macro. No es un equipo que tenga strats muy raras. Me parece que cumple en todo. Es como cheque en todo. Pero no es brillante en nada. Y eso en eventos internacionales siempre les ha pesado mucho. Aparte, no han hecho cambios en un roster que lleva sin hacer nada en muchos eventos internacionales. Y creo que este va a volver a ser una de esas ocasiones en las que Nip se va a quedar a medias. En las que Nip... De hecho, para mí, no pasan ni de grupos. Ahora os explico por qué. Pero yo creo que para mí ni pasan de grupos. Jugador más destacado de este equipo. Si nos tenemos que fijar en un Frager. Yo me quedaría con Pino. Aunque ha tenido sus idas y venidas durante... Diría que el último año y medio. Era un jugador que prometía muchísimo. Luego ha tenido como un par de bajones de rendimiento. No sé exactamente por qué. No sé si alguien que siga más LATAM de cerca. Si algún caster latinoamericano sabe decir por qué Pino ha hecho esos bajones de rendimiento. Si ha tenido algún problema personal. Si ha tenido incluso algún problema dentro del equipo. El caso es que Pino, si bien prometía mucho, es un jugador muy irregular. Luego más y que es un jugadorazo. Creo que más y para mí es la estrella de este equipo. No sé a veces si me gustaría verle algo más protagonista. Si me gustaría verle algo más... Con más responsabilidad dentro del equipo. Pero bueno. El IGL, si no me equivoco, era... La última vez que lo escuché en una entrevista era Saiko. El Saiko malo. Este grupo es una lotería. Totalmente, totalmente. Este grupo, si bien es el que menos nivel tiene, para mí es el más igualado de todos. O sea, el grupo de la muerte es el B, sin duda. Dos equipos de Europa, dos equipos de Nia. Y además, ambos de ambas regiones muy fuertes. En este caso, el grupo C es el grupo de menos nivel. Pero el grupo en el que más tortas se van a ver. El IGL es Julio. Ah, vale, vale. Pues no sabía. Gracias, gracias. Por ahí. Pino sigue estando fuerte. No todo es Kills. De acuerdo, Robin. En eso estamos de acuerdo. Pero sí que creo que es un jugador Pino al que yo creo que prometía como uno de los grandes aimers de Brasil. Y me da la sensación de que últimamente ha tenido bajones de rendimiento. En el sentido de que ha tenido partidos muy buenos y muy malos. Y yo creo que lo que se le tiene que pedir a un jugador de estas características, sobre todo ahora que ha echado un paso atrás en su posición y no juega tanto de Romer, sino que juega en una posición más de flex en ambos roles, creo que debería dar al menos un poquito más de consistencia. Y no me estoy basando solo en stats, ¿eh? Me estoy basando en lo que he visto de Pro League. Si hablas de nivel individual, está Masi. El mejor frager del Atam. Para mí el mejor frager del Atam es Palu. Pero bueno, ahora lo hablamos. El caso es ese. Equipo el de Nip, para mí, que siempre se queda corto de todo. No sé si deberían dar un vuelco a la situación, si deberían de fichar un poco de talento puro. No creo, por ejemplo, que como mucha gente en Reddit dice que la culpa sea de Kamikaze. Hola. Ah, ¿qué te vas? Ah, vale. No creo que la culpa sea, como dicen mucha gente en Reddit y en redes de Kamikaze. Creo que mucha gente hace la de, eh, es el que menos mata. Fuera, creo que Kamikaze como support es uno de los mejores de Brasil. Si bien es cierto, por ejemplo, creo que jugadores como Saiko o Julio, no sé si Julio, porque creo que como labor de IGL, creo que el equipo muchas veces le cuesta adaptarse al ritmo del partido. No sé si Julio o Saiko deberían salir para intentar buscar un rol más agresivo. O todo lo contrario. Eh, quizás sacar a Saiko o poner a Julio como IGL, o meter, o como shotcaller y meter a otro IGL que sea un poco más agresivo. No sé cuál es la solución, pero no funciona. Yo vi los últimos partidos, dice Robin, luego se ha convertido en un copypaste, eh, por cierto, ya que yo tengo el poder. Eh, lo tenéis en sub de tier 2, el copypaste de Adonai. No pretendo que os suscribáis, pero si os suscribís más gente, lo podré bajar a tier 1. Bueno, vi los últimos partidos y creo que en cuanto a estilo de juego, creo que está jugando algo más a ganar tiempo. El hecho de cambiarle de rol es obvio que le está afectando a su media normal de kills, pero creo que está haciendo un buen papel. Eh, estoy de acuerdo contigo, Robin, aunque la gente te haya hecho un copypaste, me ha ayudado a leerlo. Pero, exacto, si os suscribís más personas, eh, puedo bajar el emote de copypaste de tier. Sí, está claro que a Pino le está costando un poco adaptarse al rol. Al final, el paso de ser un jugador en un rol muy agresivo, con un estilo de juego muy agresivo, a ser más pasivo, siempre cuesta. Siempre hay errores, siempre se nota que ese jugador va un poquito más agresivo. Y sí, en Pro League han estado a jugar, han jugado a ganar tiempo, también un poco por los rivales. Creo que ahí es buen trabajo por parte de Julio, de intentar cambiar el tiempo a equipos como Elevate, a equipos como INTZ. Creo que a este tipo de equipos que te buscan siempre la agresión, está bien, cambiarlos un poco el ritmo. Quiero ese emote, dice Robin. No quiero que nadie se suscriba con tier 2, simplemente que suscribáis más gente y así podemos bajar el emote de tier. Buenas pueblo, gracias por contestar por Twitter. Lo hago a todos los que puedo, pero muchas veces no me da la vida para tanto. Y si no os contesto, a veces también es porque lo voy a decir en el podcast. O sea que, si preguntáis algo y no contesto, muchas veces es que he dicho, vale, lo he leído, luego contesto en el podcast. Como por ejemplo, me había preguntado, creo que era Rubén, Rubén Empire puede ser, que si iba a haber 5 partidos hoy, la respuesta era que no lo sabía. Hola, Abby, ¿qué pasa? Mañana empieza el Six Invitational, no, empieza el viernes. Viernes a las 4 y cuarto de la tarde. Pues lo he dicho. Creo que MIT o le pega un vuelco a su estilo de juego o van a volver a quedarse cortos. Y este año quedarse cortos, para mí, con el grupo que tienen, significa quedarse en fase de grupos. Team Liquid. Favorito absoluto. No solamente al grupo, sino para mí, claro, favorito al título. Y no lo digo con ironía, no lo digo con intención de nada. Liquid tiene opciones de ganar el título. Visto lo que vimos en el Logapit, visto el dominio en Pro League, creo que Liquid es un gran equipo. Creo que esta temporada se está viendo al mejor Nesk, que era un Nesk que llevábamos tiempo sin ver. Nesk había pasado en el Six Invitational pasado, no sé si por un bajón de rendimiento, no sé si por necesidades del equipo, pero había pasado de jugar un rol más de first entry a estar más cortando, más atrás. En un estilo de Liquid que intentaba copiar o intentaba asimilarse al estilo más europeo de juego. Y le costaba mucho a Nesk el jugar en ese rol, en perder esa explosividad que él tiene. A pesar de que ya es un jugador algo más veterano. Creo que le estaba costando, creo que Liquid ha dado con la tecla. Parte de ello también tiene una bootcamp que hizo Liquid en Europa antes de enfrentar el Logapit. Es un equipo que ha subido mucho el nivel con respecto al Six Invitational pasado. Yo creo que van a pasar de grupo de manera muy sencilla. Aparte, tienen la suerte de que van a encontrarse con un grupo lleno de equipos de Brasil. Equipos de Brasil a los que ya les tiene cogida la medida, ya sea porque conoce cómo juegan o porque les tienen comida a la moral. Hay muchos equipos que se enfrentan a otros y dicen, vale, este equipo no le puedo ganar, este equipo es mejor que el mío, no hay chance. Y yo creo que este equipo de Liquid tiene esa situación con muchos otros jugadores y con muchos otros equipos de Latam. Hay equipos que se enfrentan a Liquid y ya van con la mentalidad de, vale, voy a pillar. Y creo que eso le beneficia. Por ejemplo, en su duelo contra Nip siempre se nota que Nip juega un poco arrugado, que Nip juega un poco... Cuando juega contra Liquid, juegan diferente. Made in Brasil, como que le quiere perder un poco el miedo, pero creo que la diferencia entre Liquid y Made in Brasil todavía es lo suficientemente amplia como para que Liquid... Pueda ser primero del grupo y pueda hacer un mejor papel que Made in Brasil. Dentro del equipo, para mí está el mejor jugador de toda Latinoamérica, que es Palu, una auténtica locura. Esta temporada en Pro League sí que es cierto que Nesk está consiguiendo mejores datos. De hecho, tanto el rating como el resto de stats así lo reflejan. Nesk ha hecho una temporada de Pro League espectacular. Ha tenido partidos que son una auténtica locura, sobre todo en la faceta de entrar. Ahí veis 18-9 en OpenKill OpenDev, pero no solamente me quedo con esas 18. Es que las kills de Nesk esta temporada, en términos de multi-kill, han sido muchas. Es decir, no entraba y mataba a uno. Entraba, mataba a uno, entraba, mataba a uno y conseguía que el equipo plantase. Es decir, Nesk ha sido un jugador fundamental. Y Nesk ha vuelto a ser el Nesk, yo creo que el de que mucha gente se enamoró. Tanto de Latinoamérica como de la gente que sigue la Pro League de Brasil. El caso es ese. Tienes a dos jugadores como Nesk y Palu, que te pueden desequilibrar un partido. Y luego aparte tienes a uno de los que para mí es el mejor support del mundo. Probablemente el mejor de Brasil. Y creo que si me tengo que mojar por un support en Brasil, me quedo con Sexy Cake. Creo que es un jugador súper completo. El manejo que tiene de los anclas principales de defensa es una locura. Ya sea Eiko, Smoke, Maestro. Si tiene que jugar más agresivo porque la defensa lo exija, lo hace. Creo que es uno de los jugadores más versátiles que llegan a este torneo. Y creo que le puede aportar muchísimo al equipo de Team Liquid. Aparte es uno de los... Fermite. Yo creo que con más capacidad de fragear. Más fragmite del Six Invitational. Creo que Sexy Cake puede hacerlo muy bien. De hecho, si lo veis, en términos de datos, el máximo fragear del equipo que es Nesk le saca unas 20 kills. No es mucho para estar jugando full support. Yo no pienso que Liquid sea para tanto esta season. El único partido que me gustó de verdad fue contra Face. Sí, pero en el Oga Pit, Adonai, tú y el resto que lo viste, en el Oga Pit, reventaron y creo que Liquid va a volver por esa senda. Sexy Cake no es el IGL. Tengo entendido que sí, pero en Brasil me pierdo. De Loga Pit hace ya eones. Sí, pero es el último turn internacional del que tenemos referencia. Y en el Oga Pit estuvo BDS, en el Oga Pit estuvo Team Secret. No lo sé, yo creo que Liquid va a hacer un buen papel. No sé si le va a dar para ganar el Six Invitational, pero creo que tiene opciones. El Six Invitational lo vamos a ganar nosotros viendo el streaming. Eso es verdad. El Six Invitational se gana este año desde el público. Vale, Liquid analizado. Ahí tenemos las estadísticas del Oga Pit. Palo, además, no solamente consiguió estos buenos datos que veis aquí con 1.35 de rating, con 119 kills más 53 de KD, 18.15 en OpenKills OpenDeath. No solamente consiguió eso, sino que además se llevó el récord de kills en un solo mapa, creo. ¿Cuál es el récord de palo? Tengo por aquí apuntado. A ver... Ahora ya no me sale. No me lo digáis, ya tengo TOC. El récord que consiguió Palo fue récord de kills en un solo mapa en competición oficial de Ubisoft. Perdió el mapa, pero hizo... No, ganó, ganó, ganó. Fue el único, además, que consiguió hacer un récord de kills y ganar. Quedó 27-8 contra BDS. 27-8, quedó. Ganó el mapa. Y es el único jugador que ha hecho récord de kills y ha conseguido ganar. O sea que... O sea que bastante espectacular, eh, la movida aquí. 27 kills en un solo mapa. 27 kills y perder. Pues no, eh... El caso es que Saiko, por ejemplo, tenía récord de kills y... El récord de... Tenía récord de kills y... Y perdió. Saiko hizo 20... Saiko hizo 20... El récord de Saiko son 25 en ese mapa, pero el récord de Saiko viene en la serie en total, que son 44. O sea, el récord de Saiko fue en un mejor de 3. El anterior récord de kills en un solo mapa lo tenía Rampi y también perdió. Hasta ahora toda la gente que había conseguido hacer récord de kills en un solo mapa era de derrota. O sea que... Habían perdido el mapa o habían perdido todo. O sea que... Este fue el primero. Vale, este es Team Liquid. Ahí lo hemos dejado y nos vamos a Made in Brasil ahora. Made in Brasil es un equipo que ha cambiado muchísimo con respecto a la temporada pasada. Esa bootcamp en Europa que hicieron, desde luego, les ha venido de escándalo. Y lo importante por parte de este equipo de Made in Brasil es, yo creo, lo que han cambiado. Tanto a nivel individual, jugadores como Bullitt y como Ciber, que tuvieron un OAPIT sensacional. Creo que siguen un poco manteniendo ese nivel individual. Hay dudas todavía de lo que era ese Made in Brasil que no funcionaba, que siguen un poco todavía con el run-run. Y creo que al final es un equipo que está en Made in Brasil que puede pasar de grupos. Para mí es favorito junto con Team Liquid. Para mí van a pasar otros brasileños, tanto Team Liquid como Made in Brasil. Y deberían pasar, de hecho, bastante holgados con respecto a Nip y con respecto a Giants. Pero, desde luego, si algo puede pasar en este grupo es que cambie todo lo que hemos planteado de inicio. Que sea todo completamente diferente, que Made in Brasil o que Liquid entre lo peguen muchísimo y ya está. Que no engañen los ratings. En un rating no se ve la estrategia de los equipos. Eso es verdad, ¿eh? No sé quién está mirándolos. No sé quién se estaba fijando en ratings y demás. No sé quién ha dicho que son malísimos. No lo sé. Pero que este equipo tenga menos rating que Liquid no le hace peor equipo. Sí que es cierto, por ejemplo, que Huxer es flojito. Huxer es un jugador muy flojito. Ahí sí que el jugador de menos rating para mí es el más flojo del equipo. Duro de ver a Huxer con bastantes carencias. Pero, pone por ahí... Pero qué bien te queda esa camiseta. Y mochila, ¿eh? Yo tengo el pack completo. Raiders es un club que siempre me ha tratado muy bien. Los llevo en el corazón. Lo dicho. Bueno, hoy además, en el día que anuncié que se baje 2, yo con camiseta de Raiders. Haciendo aquí guiños. Vale, lo dicho. Huxer, que creo que es un jugador que tiene muchas carencias. A la vista está. Es un jugador que le cuesta. Pero luego, su función de support la cumple. Creo que podría mejorar mucho Made in Brasil con un support con más capacidades. Pero igualmente creo que Made in Brasil va a pasar de grupos. Para mí es el segundo equipo. Se nota el tema plantes. Solo ha conseguido 4. También os digo que no es Made in Brasil el equipo que más juega a plantar, ¿eh? No es Made in Brasil el equipo que más va a intentar plantes. Vale. Con esto nos queda por ver únicamente... Hostia, ¿esto es de este año? No te creo. Nos han puesto como comentaristas a mí y a Míguel. A chuparla el resto, ¿eh? Adonai, no comentas. Adonai, no comentas, tío. Míguel. Hay que llamar a Míguel. Que por cierto, tío. Esto es una cosa que nunca he comentado aquí. Espera, os pongo un segundo esta vista. Que quiero abrir... A ver... Vale. ¿Dónde está esto? Creo que lo he dicho alguna vez, pero nunca os lo he enseñado en pantalla. ¿Este es? Mira, tío. Mira, tío. Feísimo. Feísimo esto. Os lo enseño. Mira, lo pongo en pantalla. O sea... Aquí en la Liquipedia le das y te dice... Este pobo es un puto random. No le conoce nadie. ¿Vale? Hazle la página tú. ¿Vale? O sea... En Rainbow Six no tengo página. Nadie sabe quién soy. Le das aquí y no sale. Te vas a la puta Liquipedia de Rocket League y tengo puta página, tío. Por el que he casteado a las finales de Rocket League. Que soy de España y que soy caster. Vale, no tengo ni foto, tío. Pero yo qué sé. Al menos tengo página, ¿sabes? Feísimo, 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 feísimo. Feísimo. Pero bueno. Faltaba esa parte. Han puesto solo dos comentaristas del equipo. No sé exactamente qué pasa. Esto está por editar. Desde luego. Hostia, ¿por qué se ve tan fea la Liquipedia? ¿Qué le pasa a esto? Ahora. Ah, sí. Sí que estaba en Other Language. Solo estamos yo y Mewel. Vale. Grupo C. Nos falta por ver cómo son los enfrentamientos. Giants contra Made in Brazil. Y Nip contra Liquid. En principio, debería ser final de winners o partido de winners Made in Brazil contra Liquid. Para mí, cualquier otra cosa ya sería una sorpresa. Desde luego. Si en un grupo se van a dar sorpresas, va a ser en este. Pero lo que tiene lógica es que sea Liquid, Made in Brazil en la final. Liquid como primero. Y entre Nip y Giants, no me mojo. Entre Nip y Giants puede ganar cualquiera de los dos. Y cualquiera de los dos contra Made in Brazil debería perder. Miguel que no castea el Invy. La verdad que sí. La verdad que sí. Es el único que no castea el Invy. No podía él por motivos personales. De hecho, lo ha puesto él por Twitter. Para mí ese es el reparto. Liquid, Made in Brazil, final de winners. Giants, Nip, losers. No me mojo. Y de los dos que gane la final de losers, contra Made in Brazil sin opciones. ¿Cómo es el grupo D? Está aquí. Reciprocity, Wildcard Gaming, BDS y G2. Hablaremos mañana de ello. Hablaremos mañana de ello. Me parece feísimo que solo se hayan puesto a Miguel y a ti sin tener en cuenta al resto de castes de analistas. Es una desconsideración hacia las personas que trabajan en el equipo. Igual han puesto solo a los que son youtubers. Yo que sé. Que no sabrían quién era y han puesto a dos, tío. Ya está. Sin más. No había anuncio oficial y ya está. Podría haber sido en lugar de yo y Miguel. Podría haber sido Adonai y Chavito, ¿sabes? Yo que sé. Sin más. Casters, Miguel, Polo y Pikmi. Skluber que está como... Como... Sale como en la retransmisión de tal. Los youtubers. Claro, claro. Los streamers, tío. Bueno, que Reus también hace stream. Pero no tiene canal de YouTube. O no subía su canal de YouTube sus cosas. Vale. Pues hasta aquí el repaso del grupo C. Falta ver si hay partido ahora a las 7 o no. Quédate que más gratuito. Ese también es youtuber. Ya, pero Ese es jugador. La organización que le representa es Giants, que es una organización española. Sin embargo, los jugadores son de Singapur. Correcto. Los copypastes. Y ahora, pues, le daría a que se descargase en Steam el Dark Souls. Pero igual se peta el streaming. Ha pasado antes. El router de Huawei no termina de funcionar. Igual dejamos el Dark Souls para mañana. Y me he hecho un Rainbow. Estoy ahora mismo... Es que si me he hecho un Rainbow ahora... No llegamos al partido. Si hay partido a las 7. En principio no hay partido a las 7. Puedo preguntar, de todas formas. Si va a haber partido a las 7 o no. Chavito es el que más directo hace. Pero de Tarkov. De testigos de Tarkov. Y eso no cuenta. Está pasando por aquí. Vale. Habrá lío en los casteos con dos polos esta vez. Pero creo que lo que vaya a aportar un jugador de su talla va a ser brutal. A mí me jode porque ahora en el anuncio todo el mundo ponía. Venga polo, ánimo polo, no sé qué. Y era como esa a mí o al otro polo. La gente no ha especificado y hace daño, ¿sabes? Me habéis hecho copypasta. Estoy orgulloso. Sí, sí, yo lo veo todos los días desde hace un año. Ya, pero me refiero que en la comunidad de Rainbow Six, pues... Chavito ahora pertenece a la comunidad de Tarkov. Que me alegro muchísimo por él, que le vaya a supervenir y ya está. Pero, pero... O sea, de Rainbow Six lleva siempre un partido 7 años. Es lógico que no esté en el INVI. Que mucha gente preguntaba... Mucha gente preguntaba, ¿dónde está Chavito? Pues haciendo streaming de Tarkov, imagino que durante la final del Six Invitational. O sea, esto es lo que hay. No pasa nada. Cada uno hace lo que él quiere. Y tiene sus preferencias. Go Sir Vos. Pues yo no descartaría que Sir Vos pechease en el primer partido del INVI y acabasen poniendo a Ibai. Ojalá Ibai, tío. Llegó a diamante toda la season si se aburrió. Bueno, yo qué sé. Para ser comentarista no hace falta ser diamante. Prueba uno. Los que no jugaron el primer partido ayer se juegan a las 7. Los demás a las 8 y media. Pues entonces nos echamos un rabón. No sé dónde pone eso, pero tu información parece fidedigna. Tu información parece 100% legit. Ayer lo dejamos, os lo enseño. Ayer lo dejamos en plata 2. Y esto fue categoría 2 puntos puro show. Fue ponerse la manguita esta de Giants y empezar a funcionar. Camiseta de Riders, manga de Giants. Es que si esto no es el mejor crossover de los esports, tío. Yo no sé qué. Ahí tienes un plata que es caster. Correcto. Y probablemente esté boosted con ese plata 2. No, es que Giants tiene su equipo en la región de APA, que son los de Singapur y el equipo español que está luchando por clasificar a Challenger, que es la segunda división de Rainbow Six. No sé qué criterio tendrá Obi con eso. No sé si eso lo permiten. Imagino que habrá más casos y habrá más equipos que quieran jugar ligas nacionales. Yo voy diciéndotelo todo el día. ¿Lo ponen en el horario del QL? No lo he visto. Firmó lo de Ibai. ¿Os imagináis a Ibai jugando...? Hostia. Falto el juego. ¿Os imagináis a Ibai jugando...? El Six Invitational por Sir Boss, tío. Una cosa que hablaré mañana de lo de IG2... ¿Qué baneamos aquí? Fermate. Van Fermate. Let's go. La gente piensa muy poco en Ranked. O sea, les das una orden y de repente es como... En su cabeza es como... Fuck. Tenemos IGL. ¿Sabes? Polo, ¿quién se ha ido de Raiders a G2? Ni idea. Wesker. Hostia, que triple el Thermite. Sí, estoy haciendo bans raros y me están funcionando bien en Ranked, o sea que lo estoy manteniendo. Y habrá QLE de Challenger, no os preocupéis. Y mañana imagino que tendré descargado el Dark Souls y que podré jugar un poco. Y durante el INVI haré streaming de Dark Souls hablando de lo que me parece el INVI. Sí, el Dark Souls 3 me deja porque Adonai me decía que es que el Dark Souls 3 tenía un ritmo que era una locura eso. Smoke. A ver si me sigue alguien. A ver si me sigue alguien. Si no lo coleo. Qué feo, van a banear caballera. Nada, nada. Si quieren banear caballera ya está, tío. Lo de los bans random funciona, eh. Hacenme caso. Bueno, el caso. Ah, lo que iba a decir de G2. Pensad en lo mal que estaba jugando Crying, pero mal de horrible. Estaba jugando fatal, Crying. Y aún así el equipo sacó resultados, el equipo medio funcionaba. Imaginad con un Sirvoss, ya no digo, jugando espectacular, pero sí medio cumpliendo. Quiero pensar que la decisión de fichar a Sirvoss no ha sido en 5 minutos antes de... Oye, te pide Ubi. Oye, dame las fichas de los jugadores para sacar el viaje. Hostia, hay que pillar a uno. ¿Sirvoss vienes? Sí, venga. Sirvoss no, imagino que habrá habido scrims detrás. Sé, de hecho, que ha habido scrims. Con lo cual, en principio, Sirvoss debería hacer un buen papel. Simplemente porque juega en una posición natural para él. Y no juega como le pasaba a Crying, que estaba desplazado en la posición de support. Porque no terminó de funcionar en la otra posición en la que le dieron. Que era queriendo jugar al equipo de G2 más agresivo. Voy a jugar aquí en la zona de pastelería. Qué bonito que hubiese dicho Panix G2. Pues ojalá, tío. Por los memes... Por los memes hubiera sido la hostia, Panix G2. Yo me lo hubiera gozado muchísimo con Panix G2. De hecho, creo que era la... Creo que era el... Hostia, qué exceso de medios. Creo que hubiera sido el final que la historia necesitaba. Panix fichando por G2. Creo que era... Carencias. Creo que era el final que esta historia necesitaba. G2 fichando a Panix y llegando a la final del imbi con Panix dentro. No traiciones a tu mute con escopeta. La verdad que fue lo que mejor salió ayer. Las cosas como son. ¿Hacemos un playfire de estos de coreano? Hostia. Dime que no me ha visto. Y que simplemente ha disparado. O el escombro no me ha delatado. Yo por si acaso reporto, ¿sabes? O sea, yo qué sé. Imagínate que el pavo lleva mierda. O sea, le estamos haciendo un favor a la comunidad. ¿A quién casteo hoy? Hay que hacer encuesta. Pero en principio hasta las ocho y media nadie. Esa posición era para el tachanka. La verdad que ha sido un poco bala de ruso. La verdad que ha sido muy feo la bala esta que me ha metido. Feísimo. Bueno, pues ha quedado buena tarde. Lo mejor de ser malo en Rainbow Six es que te permite interactuar mucho con tu chan. Que, por cierto, a día de hoy en principio es solamente un neymet y... Un neymet y el jajas tienen opciones de meterse con heretics al cerrado. No sé quién... ¿Quién votaréis? Pero en principio solo esos dos tienen opciones. Se la ha pegado. Después de esto veo normal que no tengas página. Hombre, ya, pero no tengo página como jugador. Tendría página como comentarista. Hostia, qué tranquilidad, ¿eh? Para tanquear disparos. Que eso que... La tendría como comentarista. Espérate que se gana esto. No. Lo tiene la Valkyrie. Yo confío. Un minuto tiene que aguantar. Estaba fuera todavía del mapa. Cinco popos es que estaba fuera todavía. Ah, no. Estaba adentro. Dios, el pavo este, ¿sabes? Tiene más opciones su vejía que heretics. No, 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 no. O sea, heretics estaba dentro del cerrado. Estaba virtualmente. Y no sé si ya se ha dado alguna de las carambolas que tenía que darse para que no estuvieran del todo. Pero... Hostia, no, 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 no. No sé si se ha dado alguna de las carambolas que se tenían que dar ya para que estuvieran en el cerrado. Pero por ahí tiene que estar. Yo creo que ha visto algo en el... Sí, que sí, que sí, que sí. O sea, los agujeros que he hecho yo como un puto gilipollas. Se veía y me ha visto. Tenía la coja y me ha visto. Ya está. Simplemente lo he hecho por los jajamemes que el pavo llevaba mierda. Pero no llevaba nada. ¿Cómo va a llevar nada? Me gusta aquí. Da cama. Es a las siete. Espérate. Que me estoy rayando yo. Falta ese. Era a las siete, pero como ayer se pospuso una ronda, faltan dos partidos que se van a jugar a las siete. Y la ronda en la que ya van a empezar a jugar los españoles se jugará a las ocho. Cuando empieza el QL más tarde por lo de ayer. O sea, sí, empieza... Creo que es esta fiesta de drones, tío. Creo que es esta fiesta de drones, tío. Que yo en streaming no sé romper drones, tío. Que me pongo nervioso. Que le falle una bala y ya me noto las carencias. Baja. Este mapa, tío, es una cosa que a mí me sobrepasa. Como ente me sobrepasa. No sé jugarlo. Una cosa que tengo que reconocer. Hostia. Capital. Me he equivocado de tecla, ¿vale? No pasa nada. Joder, tío. No le he dado ninguna de las balas. ¿En serio? ¿Es diciendo en serio? Que no le he dado ni una bala. Me sigue esperando el capital, entiendo. Sí, me sigue esperando el cabrón. Let's go. Le he dado el chino este también. Voy a hacer un run-up por aquí. Estoy confiante. No quiero morir con las zeringuillas todas puestas. Pero bueno. Pero, pero, ¿y esta broma? O sea, ¿tan malo soy? No sé, como pregunta el universo, ¿sabes? ¿Cuántas balas le he dado, tío? Y ya, ante el asombro de que soy malísimo, me he quedado quieto en plan, mátame. No merezco vivir. Polo mayor que crying. Crying. Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. Crying y yo. Nada, pero sí que creo que G2 irá mucho mejor con... Con sirvos que con crying. Es mala suerte. Sí, sí, totalmente. Porque yo me refiero. Yo he dado mi 100%. Si ya, ante eso, el juego no quiere que le entren las balas, ya no puedo hacer nada más. Hostia. Buenos reflejos. La tiene la ronda del chino, tío. Si no la dropea como antes. Mayoreth. No te creo. ¿Y dónde está la pava para cubrir? Voy a ir ya. Espérate que nos la sacamos. Ahí la tiene. Hostia. El Bendus este también te digo. El Bendus este cuántas balas ha tanqueado. El Bendus este... Otro que se va a llevar un reporte. Preventivo. En las próximas fechas voy a estar muy de mala leche. Tengo que bajar en casi 4 meses 20 kilos y con dos días que llevo estoy que me subo por las paredes. Vega siempre haciendo su aporte. Para Vega este chat es un diario. Hombre, yo te vi en las finales y 20 kilos tampoco te sobraban, ¿no? ¿O sí? O es que estaban muy bien repartidos los 20 kilos. No me apetece nada jugar ya, ¿eh? Voy a jugar Valkyrie. Pero si le has dado una bala en cada tobillo. Pero si le he curtido el puto pecho, tío. ¿Me estáis contando? ¿Estáis viendo otro streaming totalmente diferente? ¿Estáis viendo otro streaming que no responde para nada a lo que se está viendo? Le he dado todas las putas balas, tío. Si ya el juego, si no me quiere dar lo que es mío, pues ¿qué hago? ¿Os enseño cámaras de Valkyrie aquí en este mapa? Porque tengo muchísimas y muy buenas, ¿eh? Todas ellas. Esta no. Vamos a jugar súper agresivo esta ronda. No me enseñe una cámara. Las vamos a inventar en un momento. Es que no veo una mierda con la Vigil, tío. Es espectacular. Es que tengo que poner una cámara aquí. ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo, la puta cámara? La voy a poner ahí arriba. 7000 de IQ. Nosotros vamos a jugar agresivo 100%. De hecho... Igual se viene hasta run out. Ojo, ¿eh? Sí, 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 si vienes o no. No me esperas, no me esperas, no me esperas, no me esperas. No me esperaba. Y este pa' ti. No sé, no sé la verdad. O sea, yo no sé de qué más queréis, tío. Esto está fácil. ¿Qué os voy a decir? Mira, mira. Esto lo vamos a guardar aquí. La cámara aquí. La cámara se la vi a Wesker una vez. Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a recibir nuestra victoria. ¿Qué está aquí? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Pero habéis visto esta magia? Viene por mí, viene por mí, viene por mí. Lo que no sabes es que voy yo a por él. Quiero el ace. Ahora quiero el ace. Ahí está, ahí está. No, no está. Qué decepción. Hostia, que se lía, ¿eh? Bueno, yo aguanto aquí. Nos echamos atrás. El entrenador ha cambiado a Modric por Casemiro. Eso es una clara señal. Eh, nos vamos a defender aquí a muerte. Vamos a dejar aquí una cámara. Que no se nos diga que estamos jugando ultra defensivo. Ahí está. Y nosotros ya hemos cumplido con los... ¿A dónde veníamos? Ya está. Nosotros ya estamos. Eh, yo, yo creo que, yo creo que debería echar a Pli, eh. Creo que... Hostia, que está ahí. Espérate. Se dropea esto, eh. Se dropea esto. Me está mirando. Es mi momento. Sí, ahí el cago. Sí, sí, sí. Va con silenciador, eh. Va con silenciador. Lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos, ace. Let's go. Espectacular, eh. Ahora luego esto le cuento a la gente que es en plata 2. Y a lo mejor pierde un poco de espectacularidad, pero... O sea, el ace estaba. El ace está. Es un ace. ¿Es un ace o qué es un ace? No sé, me refiero. Creo que a este streaming no veníais a ver esto y os lo habéis llevado de gratis, tío. Es como ir a ver una peli de Avengers y encontrarte una escena un poco subida de tono. Pues te lo llevas y lo aceptas con deportividad. El C4 no me lo esperaba, eh. El C4 le tiraba en plan de, bueno, pues si hay alguien cruzando por ahí. Y luego ya ha sido el bufo de autoestima para llevarme a los dos que han entrado a pecho por mí. ¿A quién vas a castear? Pues a este paso igual ni casté. No, sí, no sé quién. Ahora hay que hacer encuesta. ¿Vas a sustituir a Fosquito como entry? No puedo decir nada todavía. Dentro de un mes sabréis. Ah, diamante no sé, pero en streaming tengo un bufo, tío. La gente que dice que en streaming juega peor. Yo en streaming tengo carencias rompiendo drones. O sea, siento que estáis ahí preparados para hacer capturas de cuando le falla un drone. Y la presión me puede. O sea, yo siento que voy a fallarle a un drone y vais a empezar. Buah, eres malísimo, tal. Y esa presión me aprieta en el pecho y no me deja vivir. Y fallo más a los drones y ya entramos en un bucle de mierda que no nos beneficia a nadie. Pero por lo demás, estoy confiante. ¿Me he subido? Luego invítame a una casual. ¿Que estoy jugando a ranked? ¿Que estoy jugando a ranked, tío? Que estamos... Me voy a comer un spam pick ahora por listo, ¿sabes? Hostia, exceso de medios total, ¿eh? Igual te has pasado un poco, ¿eh, Cali? Me refiero. No hacía falta para nada esa agresividad de la que estás haciendo gala. ¿Cuál es el plan de esta Cali? O sea, hay que soportear a tu AWP. Lo aprendí de mucho. Me ha pegado una bala la puta Cali, ¿sabes? Yo paso de esta mierda. Dejo aquí vuestras vainas. Voy a lurkear. Voy a hacer la huesquiña. Ojo, ¿eh? Hostia, que había gente, ¿sí? Hostia, yo ya me a reportar. Espera, espera. No puedo. No puedo. No puedo reportarme, pero me reportaba, ¿eh? Os lo puto juro, tío. La que le pega a ese señor no es legal, tío. La que le pega a ese señor no es normal, tío. Mírale. Eh, eso es un dron del puto mozi. Y eso es el mozi. No, es otra persona. Pero me refiero... O sea, la vida exigía que yo muriese. Esa bala no era legal. Os juro que no me he puesto nada, ¿eh? Os juro que voy limpio. Pero... La vida, tío. Voy a ir a por un zumo. Me da lo sé. Os voy a dejar con una imagen que para nada representa lo que quiero que hagáis. Pero que sí que apoya a los dos principales sponsors de este canal. Esquiva y el metas. Os juro que no me he puesto nada. Eh, ¿ha vuelto a vuestro streamer favorito? ¿Se le escucha? Sí, sí, se le escucha. No he muteado nada. Hemos ganado. ¿Por qué este juego es tan fácil? No lo sé. No lo sé, tío. Se me hace muy fácil este juego. Eh, no sé, tío. Yo desde que soy fanboy de Psycho me siento más fuerte. Me siento más vigoroso. Tengo conexiones más fuertes. No, pero en serio, o sea... Estaréis flipando con estas balas que estoy dando hoy. Me he hecho hasta un ace en el streaming. ¿Qué más queréis? ¿Qué jugamos? No, para la huesquiña. Creo que no, que es lo mejor. Pero esto tiene hielo negro, ¿no? Esto tiene hielo negro. ¿Esto tiene algo? ¿Tengo algo de esto? No. La de Limby. Vale, vale, vale. Se confía, se confía en No. Se confía en No. ¿A qué hora es el QL? Ocho y media en principio. Me esperaba mejor este zumo, ¿eh? Zumo, frutos rojos. Me lo esperaba hace un pendejo. Decepcionado. No sé. No sé ni por qué droneo. O sea, el equipo lo que queda de mí son las kills. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿No era las 7? Sí, pero es que la primera ronda se está jugando la que se aplazó ayer. Porque hubo partidos que no se jugaron. Pensaba que los iban a adelantar a las 6. O a las 4, como alguna vez han hecho. Pero no ha sido el caso. ¿Has visto el chat de la partida? No, no he visto nada. No he visto nada. ¿Me han reportado alguien? Dime el nombre de esto. Vale, vale, vale. La idea con esto, imagino que será o bien subir por baño o entrar por la otra zona del mapa. Me convence más lo de la otra zona del mapa. Como muera la skin de Libby en este área. Vale. Hostia, la Maru. Me voy a ir por la ventana de la Maru. Majorete me genera una confianza. Hostia, que está todo esto reforzado. ¿Qué hace pegando este hombre por aquí, tío? ¿Con quién te estás pegando? ¿Pero qué es esta conexión de bombas tan puto tryhard, tío? Yo no me he pedido knock para hacer esto, ¿sabes? No era la idea cuando piqué knock. O sea, yo no quiero cogerme knock para cortar. Me salgo, tío. No me gusta esta ronda. No me gusta esta ronda. Me voy para abajo. No me esperan. No me esperan para abajo. Si no se enciende, no es peligro. Ya está, ya está, ya está. Ya pasó, ya pasó. Estoy quieto. Estoy quieto. Estoy quieto. Ha llegado vuestro clutcher favorito. Vea, ese maestro no nos va a ver. No nos va a ver. Él todavía no lo sabe. Él todavía no lo sabe. Igual sí lo sabe. Igual sí lo sabe, igual sí lo sabe. Igual sí lo sabe, igual sí lo sabe. Igual sí lo sabe, igual sí lo sabe. Puto villo, tío. Me quería vacilar, ¿sabes? El equipo ha dropeado. El equipo ha dropeado. El equipo ha dropeado. Igual solo te han visto la mira del maestro. Igual sí, igual sí, igual sí. Igual el knock le falta. Le falta un buff a knock. Hola, Julik. ¿Qué pasa? Esta partida se está yendo, eh. Se van a estar jugando con mira y full try hard, tío. Esta partida se pechea, eh. Del 3-1 a la pecheada, lo estáis viendo, ¿no? ¿Qué necesidad hay de raguear del todopoderoso Saiko? ¿Quién lo ha hecho? El dios del hack, Crystal Wolf. A pensar un poco, tío. ¿Cómo que el dios del hack? En este streaming no se toleran insultos a Saiko. A pensar, tío. Que se viene el comeback. Pero bueno, pero... Pero... Has visto que ya he aprendido a decir tu nombre. Que había ahí... Sé que te sentó mal. Que te llamas de Waldo. Pero ya no. Esa etapa ya pasó. ¿Que no se vea jugar Fabián que te cambia por Sir Boss? Pues creo que no, porque ya no me pueden sacar los viajes. Pero yo creo que... Mira este streaming, Fabián. No tendría ninguna duda. Viendo mis habilidades droneando. Viendo mis habilidades... Como Frager, más allá de ayudar al equipo. Creo que... Creo que la relación... Hostia. No vengas a por el dron. No vengas a por el dron, Saiko. Hemos intentado fingir que éramos una caja de herramientas. Gracias por defender a nuestro disco, dice Galer. No pasa nada. O sea, no me he sentado mal. La puta es que con ese nombre me hacía un bullying de pequeño. Hostia. Vale, entonces lo entiendo. My bad, entonces. Perdóname. No era mi idea. Hostia, van a pincho, tío. Dale un poquito de calma a esta gente. El que me dé E1D. No lo puedes tirar en los primeros segundos. La gente se está enfada, tío. Vale. Vale, vamos a dronear. Nos vamos a tomar con un poquito de calma. Estaba tirándolo con el 6. He jugado Twitch dos veces en mi vida, creo. Y ahora no me van a estar jugando con mira. No me rompas el dron. No me rompas el dron. Que son muy caros. Que son muy caros. Joder, que me los traen de... Que me los traen de China, tío. ¿Tú sabes lo caro que es traer un puto paquete de China, tío? De verdad, eh. Que poca consideración tiene la gente, eh. Con lo que me cuestan los drones, tío. Ahora mismo. Los paquetes de China ahora son carísimos. ¿Viste lo de Ibai? Sí, lo he comentado antes. Que creo que es un caso único. Y que creo que no va a pasar con más casters en España. Vale. Por ejemplo, lo de Sarim también está como caster en un club. Pero al final no deja de... Hostia, los reflejos. Él no deja de ser un jugador de Fighting Games. Que fichó por Giants. Y que, bueno, luego se ha dado que he acabado comentando. El dron en vez de tirar rayos tira coronavirus. Sí, sí. Te pega y... Hostia, que se clashea. Let's go. Bueno, 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 bueno. Regalando a él. Vale. Estaba cerrado, tío. Pero bueno, no. Vamos a poner para aquí un strike. Hay que motivar al equipo. ¿Qué ha pasado con Ibai? Que ha fichado por G2. ¿Pero qué va a hacer en G2? Pues imagino que crear contenido y... Y eventos. Que le salgan a él. Lo pregunta el que es... No sé qué de eventos de F4, ¿sabes? Mayorete no está haciendo un buen partido. Mayorete... De Mayorete se esperaba más. ¿Qué vamos a jugar? Iniciación. Vamos a jugar con Mozilla. Bueno, ya te abandonó el espíritu de Saiko. No, no. O sea... Yo no tengo los poderes de Saiko. Yo tengo que hacer un sacrificio de vez en cuando. Y el sacrificio en este caso es... Dejarme matar para que otra gente se sienta bien. De vez en cuando tengo que hacerlo. Va en mi cuota. Pero bueno, tenemos un plan que es lo importante en esta vida. Vale. ¿Quién me ha detectado? Le reviento. Esta gente querrá que le refuerce algo, ¿no? Imagina. Sabro aquí. Trax. Pa' acá, por ejemplo. ¿Has visto que voy a tener mi propia sección de entrevistas en C4? El rincón de meta se llama. Es que tu nombre meta... Genera conflictos, tío. Tu nombre es un nombre conflictivo. ¿Roni o M4? ¿Y por qué? Yo juego con la pedidia de Roni. Porque me quiero sentir un pro. Pero hasta hace poco estaba jugando con la comando. Porque uno, tiene más balas que fallar. Y... Y dos, tiene más daño. Con lo cual, yo que soy de pegar muchas balas al pecho, pues... Se agradece. Hostia, ¿eh? Está droneando, está droneando el pavo. ¿Lo pierde? ¿Pierde el drone? ¿Pierde el drone? ¿No lo quiere perder? Me ha detectado. ¿Pero cómo? ¿Pero con qué drone? Pero bueno. ¿Pero hay este drone travieso, tío? Bueno, ahora me irá por mí. Pero bueno. Muérase usted. Se gana tiempo. ¿Pero qué es ese sprite, tío? Lo escucho por detrás, tío Por una vez he escuchado algo En este videojuego Lo tenemos Intensión, tío, de verdad No se me paga por esto Si se queda en esta zona Le detectará el enemigo Tu posición está comprometida ¿Ninguno de estos tenía sedax? ¿Este era lo mejor? ¿Tenía sedax? Sí, tenía sedax Vale, pues a hacer tiempo Nos echamos atrás Nos echamos atrás, tío, joder Era la práctica, tío Estábamos echando para atrás Deja de jugar en esa parte del mapa Porque es muy easy para ti Esa parte es que no ha cambiado Es del café antiguo En esa parte no tengo rival Si te meto en un compromiso No respondes ¿Qué me has dicho, Julik? ¿A mí? En las entrevistas os hicieron precio para los equipos Las del Decaldón Es que Decaldón es patrocinador de todos los mixes Decaldón patrocina todos los mixes Vamos a jugar a tryhard, tío No, que luego la gente me dice ¿No le das a un barco? ¿Eh? Ah, host, pero es de estos que te hacen Cuando no ha llegado todavía la gente A su streaming Gracias por el host Igualmente Se agradece Hostia Y estos host así todo de repente, tío Pero no, no, no Lo del Decaldón Fue que había que coger camisetas De un mismo color para los equipos Y espero que dentro de poco Tengan Tengan ya squad Imagino que un Neymet O sea, me sorprendió Por ejemplo Que Espérate Estoy liando algo ¿Estoy liando algo? Creo que sí No, no estoy liando nada, ¿no? Lo de Damond se sabe, ¿verdad? Mi cabeza Lo de Damond se sabe, ¿verdad? ¿Lo de Damond se sabe? Sí, ¿no? Me está petando el cerebro ahora mismo Lo de Damond se sabe, ¿no? Vale, 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 vale Sí Vale, lo de Damond se sabe Lo de Damond se sabe ¿Por qué os ha dado todos por hostear, tío? Voy a mutearlas Estáis Estáis haciéndoos una promoción En este canal que no procede, ¿eh? Si os pongo, cabrones Estoy haciendo aquí un poquito de la promoción Voy a poner que se los haga Cuando el host es de más de 50 personas La famita El noble es el capo Hostia, que llevo la Joder, que llevo la Cambiar tanto de personaje Me afecta el cerebro, tío ¿Estáis utilizando esto Para hacer la promoción, tío? Os reviento, ¿eh? Vale, pues lo que decía Que yo pensaba que iba a pillar antes club Un Named Que, hostia, ¿qué han hecho, tío? Eh, ¿me estáis troleando? ¿Qué coño es esto, tío? ¿Por qué hacéis tantos hosts? Vamos, Monty Le he hecho con Monty Tú y Karen Lo tenemos, lo tenemos, Monty Mírame a los ojos ¿Cómo la abro? ¿Con qué la abro? ¿Con la polla? Voy a gastar una granada en esto, ¿eh? Parece una puta vergüenza Pero... Si tú... Si tú confías, yo confío Dropea ¿A qué dropea? ¿A qué dropea? No te puedo creer No te puedo creer ¿Cuánto you see? Voy con él Let's fucking go Se la pego a este hombre ¿Hay uno ahí? Por no matar a la montaña, tío Por no matar a la montaña Lo tienes, Monty Lo tienes, Monty Se matan entre ellos ¡Hostia! Sí, 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 sí Se matan entre ellos Lo tienes, Monty Lo tienes, Monty ¡Ay, lo tenía! Lo tenía, lo tenía Se ganó en defensa, se ganó en defensa Se ganó en defensa ¿Quién ha sido el hijo de puta Que me ha metido un timeout Por decir que Saiko ha jugado con hack? La puta, ¿verdad? He dicho y os jodéis He sido yo Que está Wolf He sido yo Por meterte con mi Dios Saiko Este streaming es un streaming A confesional Esto es como España España es a confesional Pero bueno, igual La religión católica Pues alguna ventaja tiene Pues esto es un streaming A confesional Pero igual La religión Saikesca Pues tiene alguna ventaja Era macro No, no era macro Saiko siempre ha estado limpio Cuando eres tan bueno ¿Tú crees que te hace falta Tener macros, tío? Yo, por ejemplo Voy 9-7 en la partida ¿Tú crees que necesito tener macros? No, no las necesito Está todo aquí Viva España y viva yo El meta No puedes saltar aquí El nacionalismo En este streaming Saiko también es mi Dios Y cada día El de más gente La gente puede predicar A favor del Tarkov ¿Por qué no puedo predicar Yo a favor de Saiko, tío? Los hostes Estos de un espectador Os voy a reventar la cabeza Cabrón Eh, voy a volver a jugar En mi zona En la polozona Ojo, lo de la Deagle, tío ¿Cómo se me puede ir tantísimo, tío? ¿Cómo puede ser tan malo con la Deagle? Bueno, con todo en general Lo de los drones en streaming, tío Una cosa Vale, esta cámara No me ha disgustado Luego ha dado buena info Esa cámara la vamos a dejar ahí Y vamos a volver a hacer la mierda esta Vamos a poner la cámara ahí Pero esta vez Para tirar un C4 desde aquí Lo importante en la vida, chicos Es tener un Rune ¿Los tengo? ¿Los escucho? Sí, sí, sí No están viniendo, eh Sí, están viniendo No Le he vuelto a dar al chat Le he vuelto a dar al chat Soy gilipollas Me lo tengo que cambiar Me lo tengo que cambiar definitivamente No me espera aquí tan agresivo Pero me voy a comer una polla como asome Espectacular Vamos a perder esta raqueta Porque soy gilipollas, tío Me tengo que cambiar lo del chat Ya mismo Lo vamos a cambiar ya mismo, tío Lo del chat lo vamos a poner en el puto punto, ¿sabes? Me he dado ya tres veces Fuera de streaming no me pasa Pero aquí Vale Esto Esto va a ser el punto Ya está, tío ¿Qué tenía el punto? Nada, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Qué hemos cambiado? Que me ponía dos cosas a cambiar Quiero cambiar Esto hemos perdido, ¿no? No entiendo Cuando yo es de personaje Cambio de arma principal Punto sin asignar Sin problema, tío ¿Y por qué me estaba haciendo lo mismo, tío? Ponte no en el 9 y en el 8 en homérico No, tío En el punto está bien ¿Qué hora es? City 20 Se tiene que estar jugando ya la ronda En principio, ¿no? Sí Y Games Legion contra Jarek Pues igual no da tiempo, ¿eh? Este partido se está jugando en streaming ¿Cómo va? Porque imagino que si termina antes Buen anuncio En el punto por defecto está cambiar de arma Que ven por el culo, tío No cambiamos con el punto Oye, voy a mutear los host ¿Vale? A ver ¿Se me da ya el anuncio o no? ¿Qué onda, tío? ¿Hola? No se me ha quedado el internet, ¿no? ¿Qué partido vas a dar? Ese A va sin H Hostia, acabo de empezar Pues sí que vamos a jugar otra ronda Hay que hacer encuesta Hacemos encuesta Hacemos encuesta, venga Esperate, os pongo esta vista Y hacemos encuesta Encuesta nueva Os digo opciones, ¿vale? Pregunta Siguiente partido Opción 1 Team Eretics Opción 2 Unnamed Opción 3 Giants 4 Movistar Raiders Y 5 La LF-50 La LF-50 Oye, ¿y por qué ¿Por qué Caramelo tiene Una F, tío? Y a mí me deniegan La puta R Y me dicen que No, es que solo tiene una letra ¿Y eso qué es? ¿Qué cojones, tío? Favoritismos en Twitch Vale ¿Por qué han votado torre? ¿Por qué han votado torre? ¿Estáis puto locos o qué? ¿Vais a votar torre, en serio, tío? Lo que sea Lo que sea menos torre ¿Cómo vamos a jugar torre, tío? A lo más mal A mí me deniegan la R Porque me dicen Que es que es una sola letra Y hay gente Que tiene una puta F De emote Vale, perfecto Todo en orden Pues van a jugar torre, tío ¿Qué no va a hacer? Vale ¿Qué estoy reforzando ahí? Habría que reforzar aquí Conector, quizás, ¿no? What the fuck Bueno Creo que ese pavo Es el que no ha votado Porque había solo cuatro votos Uno mío, lógico Eh, espera Que no estáis viendo nada Vale, vale, vale Perdona ¿Desde cuándo se vota mapa? No se vota nada, tío Hostia, las cámaras, loco Estamos viendo el chat Ya está, ya está, ya está Lo bueno es que no haya delay Es que no hay problema con eso Por las cámaras de suelo, eh Quiero tirar una por aquí también A ver si me da tiempo Eh, me voy a ir a... Me voy a ir a cocina Con la MPX, ¿sabes? Quiero que he dado gesto Que no le he tirado a un barco Por si acaso Voy a cerrar aquí Un poquito de intimidad Uf, uf Bueno, tenemos aquí Leant, tío Que es Dios Parece que está todo safe Voy a tirar Típica Típica cámara ¿Ostia, hay alguien aquí? Ah, estoy bien Voy a tirar típica cámara Ahí Y vemos qué onda Me han roto una cámara Ah... Están jugando con Jink Y parece estar por lobby, ¿no? La tienen el Kira en este Me han puesto una Climor ¿Climor on guards? Creo que fue cabida Hostia ¿Qué dices? ¿Se han quedado dentro? Fuck Pues a correr Y esa pavola no va a poder rotar Porque he reforzado el conector ¿Dónde plantaron, tío? Y el QL empieza a los ocho y media Esto parece Corea del Norte Ordeno y mando yo Vaya dropeada de ronda, tú Ve a garaje, pero... ¡Qué maldad! Y hubo un LPX Y confiaba a cero En que mi equipo hiciera el retake correctamente Entonces no puedo votar Oye, ¿no ha salido la votación? ¿No ha salido la votación? Un segundo Voy a volver a poner la encuesta Que creo que no ha salido bien Creo que justo he puesto la encuesta Cuando estaba caído Siguiente partido He dicho Timeretics Creo que esto no lo habéis ni visto, de hecho Timeretics Unnamed Giants Movistar Riders Y... Wizards, os hemos dicho Vale Ahí tenéis la encuesta en el chat Justo con caído Ojalá defendamos abajo Si defendemos abajo hemos triunfado Y si no llevo la escopeta, mejor Aseguren las bombas Pa, defendemos abajo Llevo la escopeta con silenciadores Del puto desafío Ah, bueno, a ver Si es el arma en el que menos me molesta Buen mute, bro Porque si no, no hubiera dado un barco No se ve ¿Cómo que no se ve? ¿Cómo me estás diciendo esto? ¿Cómo que no? ¿Ahora? Ahora Se ve que da como bugre Ya está, ya está ¿Cómo se bota? Lo tenéis en el chat Barrabote Lo que sea ¿Se intenta o qué? ¿Qué decís? ¿Qué decís? No le voy a dar Lo sabéis, ¿no? Para chuparla No, y me han cerrado Pero cabrón Pero aquí me han cerrado Tío, feísimo Feísimo Vale ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hostia, ¿qué cabrilla de esa mierda? Qué palmada, tú Está en el garaje Ahí no hay nadie, ¿no? Hostia, sí, sí Sí, sí, sí Buen check Joder, macho La puta Me está reventando Me importa bastante poco, la verdad He hecho cosas que están demostradas No me estoy inventando poco Te estás inventando cosas Porque, vale, sí Banearon a Saiko Pero le estás llamando tramposo A día de hoy Y a día de hoy no lleva nada Demostrado también que no lleva nada No hay QL aún, ¿no? Ocho y media, Goga Había una ronda atrasada de ayer Y estamos aquí esperando He hecho el podcast Y me he quedado esperando aquí ya Pero que, o sea, lo de Saiko Puedes decir que tuvo O que le banearon porchetos Lo cual también sería ¿Verdad? ¿O a medias? Porque le banean por eso Pero bueno, lo que hay Y... Es un garage Pero lo que sí que es cierto Es que... Que a día de hoy no lleva nada Bueno, pues me voy Que no Luego vengo Es broma Para ver esta mierda También te entiendo, ¿eh? Es que no he piquéado nada Porque estaba con la encuesta Por cierto, ¿cómo va la encuesta? ¿Va a ganar Giants? Antes que un name-med ¿Vosotros sabréis? Giants 32% Heretics 29% Un name-med 20% Espérate que remonte Heretics Acaba de remontar Heretics Yo voy a votar un name-med Yo voto un name-med Ganó Heretics en el último momento Pues Heretics ¿En qué momento he dicho Que ahora llevé algo? ¿Le has llamado Dios de las macros? Algo así O Dios del... Sí, les he llamado O sea, tío Está feo Sí, ganó un name-med antes La primera encuesta Pues es que no A mí no me ha llegado la encuesta No me salía la encuesta Ganó un name-med Ah, pues sí Ganó un name-med Repite encuesta Me habéis dicho Que ha ganado un name-med A mí me ha salido Como que la encuesta No se ha llegado a hacer No me estáis trolleando, ¿no? Pues lo dile a Goga De unas casuals No, no No quiero que Goga vea esto Jugué una vez con Goga Una... Bueno, no sé si lo puedo decir Fue un intento de scrim Raro Eh... Cuando estaban probando Para echar a Jonas Me hicieron un scrim ¿De dónde vamos? De arriba Uff... Qué bloqueo mental Bueno, Goga Repite encuesta ¿Por qué? Ya hemos hecho una encuesta Hemos hecho dos, de hecho Según me decís Y una le ha ganado un name Y otra le ha ganado a Heretics ¿Queréis ver a un name-med o a Heretics? Que me quede claro a mí Hostia Como la cuenta esta de... La cuenta esta de imágenes Que preceden la... Que preceden el desastre Eh... Canadian Aquí he puesto, eh Ofrecido Heretics, un name-med Ah, hay que repetir la encuesta, sí Pero hay que repetir la encuesta Si me decís que una le ha ganado un name-med Y otra Heretics Pues la repito con esas dos opciones Y ya está Y ya con esas opciones Ya sí que vemos Hostia, eh Podemos hacer aquí el... El doble combo No, en verdad creo que... ¿Dónde pongo este diplo? Lo voy a poner aquí dentro Hostia Que acaba de pasar, tío No le ha gustado al juego Ese... Voy a quedarme aquí en Almería A tocar los cojones He puesto Por todos los sitios De ser las menos donde voy a jugar yo La verdad que soy un jugador muy generoso Pocos jugadores más generosos Que yo veréis en este planeta Jugando para el equipo siempre Me estoy comiendo una polla En esta partida, espectacular Están tirando el carro El Kyrian este Y el Kali Para votar en móvil Ah, habéis hecho una encuesta Ah, vale, vale Perfecto No sabía que teníais el poder Mira que me lo habíais dicho Pero no sabía 100% que lo teníais ¿Qué han ido? ¿Qué han ido? ¿Directamente a la ventana? Son así de putos monos Me van a cortar ¿Qué nos jugamos a que me cortan? Eh, voy a ir a torre 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 Vale, se está tropeando esto, eh Faltan efectivos Y acaban de matar a un pavo en torre De hecho ¿Cómo han matado a un pavo en torre? El pavo no ha dado un puto gol Eh, ¿cómo han matado a este handbag? Hostia He visto, tío Fuck Está ahí, lloré el maestro Esta rotación es una puta mierda No lo hagáis en casa Porque el maestro va a morir No, me necesita el equipo en punto, tío Ojo a esta La gruye No, se van a comer una mierda, tío Hostia Hostia ¿Cómo? Bueno, le he pegado todas las balas en la polla Para empezar Pero, joder Me ha atacado más No es con barra ¿Cómo va la encuesta? Un name A ver, un name Se juega más El etic se juega a estar en el Mejor posición en el cerrado Pero el etic se juega más Como tal Ustedes, un 1 para 3 Vaya marrón le he dejado aquí al maestro Pobre hombre Pobre hombre Vaya partida de mierda Me estoy haciendo Un name Es la opción 1 Va ganando de calle Un name Un name Lo que sí que es Es un equipo súper divertido De comentar Un name Es un equipo Que les ves jugar, tío Y te entretiene, ¿sabes? ¿Qué ha muerto yo? El de completar El pase de batalla El 6 imitación Le di a poner en todas Y Y lo puse en todas Si dice que el comando No se reconoce Es que no has votado bien O si te sale tu voto En el chat Es que no has votado bien El voto es secreto Eh Uf, que mal esto, eh Todo mal Pero da heretics Rubén Matilla Voy a dar Que gane la votación Ha ganado un name Vamos a dar un name Vamos a dar un name ¿Cuántos partidos hay hoy para ver? No lo sé Si dos o tres No lo sé En principio Esta primera ronda Se iba a dar Pero como hubo partidos Aplazados de ayer Se han jugado Dos partidos aplazados Que hubo ayer Y Y no sé si Si daremos Si alguno más Como compensación Por lo de ayer O si O si no En algún momento Hay que jugar un partido de más O sea En algún momento Hay que jugar un partido de más Porque Si se juegan tres y tres Falta un partido O sea que Ahora mismo Faltan seis Eh Rondas por jugarse en total O sea que O hoy o mañana Tengo que hacer una ronda de más Vigil Sí, sí O sea Vamos a dar un aim Porque me da encuesta Me ha hecho una encuesta De desempate Y ha vuelto a ganar O sea que Se da un aim Faltan cinco rondas Ah, claro Es verdad Es verdad No, tiene razón Se fue un jugador y dos Y mañana tres Tiene razón, neta Es verdad Que ayer la primera Es la que se jugó De aquella manera Pero se jugó Cierto es Cierto es Cierto es No he dicho nada No he dicho nada My bad Total Total Estaban abajo Como os he dicho Pero había un Vigil Por aquí arriba Que es lo que He venido yo aquí A limpiar Como un puto pro Vamos a ver ¿Dónde está el Vigil? Le han matado ya Hostia Un pavo rotando Soparlo Ha rotado con el C4 Tío Qué huevazos Escucha bien Por aquí Qué cojones Hoy imagino que harán dos Y mañana tres No tiene sentido Vamos a jugar mañana Una ronda de más Voy a ir por traseras Con su Zofía Alex No es princesa y nunca Es peligroso ¿Dónde? 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 Pero qué cojones Es esto Tío Tienen una mira Pero está Con el refuerzo No está sin reforzar Está sin reforzar ¿Verdad? Tienen por aquí Un mute Ah, sí Sí, sí Está reforzado Sí Míralo El pavo Hostia Le mato Le mato Le mato Le mato Vale No Macho Qué buenísimo El pavo este ¿Sabes? Mirando todo desde la pared Le tenía, ¿eh? Las balas no llevan mal Pero me pilló Lo hizo muy bien Nunca sprintes donde hay terreno Por descubrir Joder, tío Yo qué sé Soy malo Déjame correr Se puede repalar La mira la tienes en punto 100% Ahí la tienes Ahí la tienes ¿Qué estamos haciendo? Se dropea Se dropea Se dropea Esto 100% Se dropea ¿Se pone a plantar? ¿Dónde va lo toco la pistola? Ay, madre mía 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 No sé cómo hemos ganado esto Se ponen a plantar, tío Joder, tío Intentas hacer las cosas con criterio Te comes una polla Llega un Thatcher Poniéndose a plantar sin cobertura Y le sale bien O sea, estos rangos, tío De verdad Es una cosa, macho Están jugando con maestro Van a repetir abajo Si hay un momento para colarla de no Que es este Este es el momento para colarla de no Que no lleva el silenciador Ni mierda De estas, ¿no? Si hay un momento para colarla de no Que es este Eso es verdad, Goga En plata no En plata lo que es Hacer cosas con cabeza No lo trabajamos Oye, vamos a dar un name Estarán ya de skin de calentamiento Porque estaba por aquí antes Wells y ya no está O sea, aquí estarán ahí Calentando a tope Ojalá se meta Creo que al equipo Al que mejor le viene Meterse en el cerrado Independientemente de lo que Luego tengan O ellos O otros más opciones Al equipo al que mejor Le viene de cara Buscar organizaciones A un name Ahora no van a estar jugando abajo Y me voy a comer una mierda Con la knock Están abajo, están abajo, están abajo Están abajo, están abajo Siempre confíe No, quería meter el dron aquí En la balda, aquí Me han visto el dron Viene directo Qué hijo de puta, tío Vale, vale Pero tenemos un plan Tenemos un plan Nos ponemos en obras Vamos sin hard breaches, tío ¿Cómo que te viene el pecho frío? Esta puta ranked se gana, tío Atentos, eh Atentos O sea, lo importante de esta jugada Es confiar en ella Me van a haber puesto un mute aquí Y lo van a joder O no Vale, mute no está Eso ya es buena señal Han puesto por aquí Una cámara de Valkyrie Vale, vale, vale Vale, vale Si confías Si confías Sucede No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer, tío Han modificado el strat, tío Es que así no se puede Es que así no se puede Les entrena Baitomi, tío Es que así no se puede Contra el strat total O sea, contra el strat total, tío Contra el strat total Es que así no, tío Así no O sea, yo qué sé Yo estoy acostumbrado a screamear Con Navi y tal La adaptación no es tan grande Han cambiado de jugar Pasivo a jugar con una frost, tío Encima con 3 strat A que yo vaya con la puta no, tío Yo qué sé Sí El sigilo tiene un counter Y es un puto cepo de metal ¿Sabes? No sé Es que así no se puede Es que así no se puede Le han disparado a Kiran Desde la puta escalera Y le ha sudado la polla ¿O soy yo? Me como un cepo, tío Me como un cepo De verdad, eh Me como un cepo, tío Es que estaba adentro ya, tío Es que estaba adentro ya, tío Que me mató a Mute Y es que estaban ya todos muertos, tío Era el segundo El segundo is del día ¿Qué dices? Le han matado a través de la dronera Vamos Vamos Lo volvéis a clashear Lo hicisteis una vez Lo volveréis a hacer, tío Sois el puto G2 Ganando el mundial Esa buena cámara, eh Esa buena Lo tienes encima Lo tienes encima ¿Dónde vas? Os doy info, os doy info Os doy info No hay info Sofía matando a través de la dronera, tío Nada, nada, nada Eh Careful time No, se va Se dropea, se dropea, se dropea Están jugando muy three hard, eh Están jugando con mira Con frost Esto, esto, esto Esto se dropea Sí, somos más malos que mi puta madre, ¿no? Como decían el otro día Foskito y Darkie Somos muy malos, tío Jugando con Blackbird, ¿sabes? El Godfrey este El Ordi Nivel 200 Imagínate invertir Lo que equivale a 200 niveles de tu vida En jugar Blackbird solo, eh Este plan tiene alguna carencia, eh El Cepo Se ha hecho dos kills con el Cepo a la frost Vivimos en una simulación, tío Vivimos en una simulación, tío Joder, tú Estaba saliendo todo perfecto con el plan de Noc Y nos hemos comido una mierda, tío No estoy full depre, eh La finca de las remontadas Pero es que estoy full depre Coger el Sedax Porque la gestión que están haciendo mi equipo con él no me gusta ¿Qué ha dicho? Toucher Ah, que quería un Thatcher Sí, hombre, claro En plata Un Thatcher Y que te droneen, ¿no? Y que te den los calls Y ya si quieres luego te damos un masaje en los pies Y te como el culo Hombre, tío Un Thatcher, pide Y yo quiero unas manos No te jode No podemos tener lo que deseamos siempre Están arriba seguro Pero bueno, pero bueno Pero quién te piensas que eres Ojo, abriendo la conexión, eh Esta mierda me enseñó Adonai a hacerla Pero, pero, pero hay carencias, eh Pero esto se subía, ¿no? Aquí no puedo Adonai, tú me enseñaste a hacer esto Esto en chalet se hace Pero por lo que sea aquí no No, tío No, piqué a Thatcher Claro, sí Unas granaditas aquí Y ha funcionado Porque tengo algo en el ojo Si me matan es porque me pica el ojo, eh Uff Vamos por traseras Full rush traseras, tío Yo lo veo Vamos Full rush traseras Let's rush, bros Hostia, ¿quí este deplo? ¿Cojones, tío? No entiendo nada Voy a dronear Me he rayado Se cancelan los rush, chavales Pero el rush traseras Me molaba, tío La idea Porque hay un deplo ahí Hay aquí en el traseras Hay aquí en el traseras Se va a calentar Este tío tiene cara de calentarse La granada esta llega Hostia ¿Y la granada, tío? Tiene un buffo, chavales Es que si hago baúl Me va a comer una polla como un piano El pavo ha bajado El pavo ha bajado, ¿sabes? Mal empieza la luz Hostia Hostia Se calentaba Va a saltar Va a saltar Va a saltar Va a saltar Esta la puta era, tío Vamos con el equipo Vamos con el equipo Si ellos quieren, yo quiero Si ellos quieren, yo creo Voy a intentar petar el El maestro Vale Pues no vamos a romper nada Me meto, ¿eh? Me meto y planto, ¿eh? Confío en vosotros, chavales ¿Me van a matar? Está abierto abajo Esto es malísima idea Si se planta hay opciones Si se planta hay opciones No me matan, no me matan Me mató Me cago en Dios, tío La puta era desde abajo GG, tío La strat estaba bien Faltó Faltó Comunicarle la idea De lo que yo quería a mi equipo Esa parte ¿Cuántas igualadas llevo? ¿Has hecho? Nos enseñan las stats si queréis No me dejan bien Pero os las enseño Ojo Pero ¿y esto? Enseñando aquí Hablando en plata Te podría decir Mi madre riendo Se de mí Feísimo Que es que mi madre Nunca me había visto Jugar esta mierda Vale Ojo 23-23 Ni tan mal, tío 50% de victoria Y asesinatos muertes De 1 Punto 1 Ya tengo KD de ruso Se podría llamar A esta sección Hablando en plata Mirad, mirad, mirad Que MMRs Que gusto Que gusto He jugado contigo alguna vez Y con Davi Y no quieres más, ¿verdad? He jugado 46 partidas La mayoría de ellas Estos días en streaming He jugado Ayer jugué unas cuantas en streaming Y otras tantas ¿Cómo va el partido este? Del que dependíamos Os pongo aquí Os pongo aquí mi puta cara Otra vez Espera Un poquito de patrocinadores Del canal No es mal momento Para un anuncio, eh Toma Al pecho Estaba dando en despo, ¿no? ¿Quién ha jugado 460 rankets, tío? Vale Ahí tenéis Buen anuncio de despo Joder, macho Lo estoy haciendo al agosto, eh Yo la anterior 1000 Nunca he llegado a jugar Tanta Creo que nunca he llegado A tener el cambio de MMR Más bajo De unos 30 o así No he jugado yo mucho Rainbow Six Hostia, Game of Legends 5-0, eh Igual no da pa' más Como mucho Un papel de splice Podemos jugar Un papel de splice Por favor O sea, le va un poco laja Al despo, eh Sí, sí Le va Le va Justito Y con justito Estoy siendo generoso Vale Pues no da pa' jugar MMR Rainbow Six Voy a poner el juego bien Y ya nos preparamos Para dar el partido De un name Voy a avisar al hombre este Voy a avisar a A Ezenbaba Que luego quiere dar Partidos de españoles Y le voy a avisar De que partido voy a dar Pantalla 16 novenos Gráficos Todo es muy alto Vale Listo No podemos dejar esto abierto Y si queréis Nos echamos un papel Por favor O casual No, no Casual no Casual no Casual Me apetece jugar Rackets Últimamente Me aburres Dice por ahí Amparo Perdona Amparo Lo siento Normal Vale Voy a jugar Papeles por favor Jugaría Dark Souls Pero es que si lo debía Descargarse Joder Pues yo la semana Ya 30 puntitos Dice Es que le dais Muchas horas Yo no tengo tiempo Para jugar tanto Yo este mes Suerte que he podido jugar tanto O lo que he jugado Las 40 hasta Ranked Tengo el Papers please 6-0 Gana Gamer Legion Yo llevo sin jugar Dos meses Porque tengo el ordenador Estropeado Y mi ordenador Parecía que iba a tener Que ser cambiado Pero al final Con el Vulcan Igual le salvo Algunos meses más ¿Cuándo casteas A España? No lo sé Cuando haya alguna selección De Rainbow Six De algo Tengo que cambiar el juego Ahora cuando volvamos al QL Vuelvo a poner Rainbow Six Papeles Papeles por favor Vale Listo Hostia ¿Por qué? Vale Vamos por el día 2 Aunque el primer día Aunque el primer día No fue nada bien Polo No he visto tu flow En la nueva foto De Psycho Tu follow En la nueva foto De Psycho Ah sí Que me habéis etiquetado Voy a bajar Lo escucho muy alto ¿Cuándo empieza Movistar Raiders Los QLs? Creo que No sé si van a seguir jugando Pero en principio No están en encerrado Necesitan ticket De acceso A los extranjeros Vale Os recuerdo Que estamos En un paso fronterizo Y que Bueno La normativa Es un poco nazi ¿Cómo silencio Apolo? Intenta aquí arriba Y al menos No quitas el viewer Tu puto ticket Señor El 82 11 25 Esto está por los pelos Pero entras Estás un poco más calvo En la foto Que aquí Pero El juego dice que no Obristán ¿Dónde es? Mergerus Obristán Ah pues sí que Sí que es un país de verdad O una zona de verdad Ahí llevas Creo que Pero no se puede Es complicado Tendría que hacer De streaming Este es de Antegria Pero bueno Pero bueno Señora no se ha leído Usted las leyes Joder Tengo que tener algo Para salir de esa mierda Tiki acceso Aquí Ahora me voy a decir Aquí está Hijo de puta Tío Este probablemente Este bien Si se lo vida el ticket Y están de los primeros No creo que me haya que hacer el lío Aquí ya he sido un poco empático Con el diseñador del juego Venga tírate más por culo Polo Máquina Fórmula 1 Mastodonte Fecha estimada De comienzo De Rainbow Six Spain Nationals No te lo puedo decir Menos de lo que te piensas Esto está todo ok Mujer Pareces Emporia Enkyo Emporia Enkyo Pero menos de lo que te piensas Ya te digo Es este mes de febrero O sea que Creo que mucha gente Se lo puede imaginar De hecho ha habido algún que otro Medio leak Leak incorrecto Ha habido de todo Oye esto no está caducado Ah pues si Venga chuparla Vale Los de Aion leakearon Los de Aion y alguno más Pero bueno Más o menos He intentado mantener Top Secret Ya es prácticamente Un meme esto Eh Republia Les Renaria Republia Pues si que está bien Me la va a haber liado con algo seguro Luego tienes que mirar hasta el puto peso ¿Sabes? Te pone aquí en la báscula el peso Bueno la báscula creo que sale siempre Pero luego En una ficha te ponen hasta el peso Mira 69 kilos Que indiscreción Esto está correcto Mujer El pelo se parece Republia Bostán Eso está bien Creo ¿no? Esquivac El dios de este canal Es patrocinador Hostia pues estaba mal La fecha No estaba bien tío Vale Esto está bien Mujer Obristán No es Republia Bostán No esto está mal Esto está mal ¿Cómo que no? Obristán Bostán Tiene que estar mal por cojones tío Obristán Ah vale Tendré que poner esto Que no está aquí Vale Esto está mal Me refiero a quien falsificaría mal Un pasaporte Y pondrían mal La ciudad de expedición Tío que no sea Dentro de las ciudades No sé tío Es muy malo Haciendo Este pago Es el de los Estos falsificados Siempre Este Hay que decirle Que no tiene El pasaporte Y a chuparlo Hay que sacar Saca un ticket Y se va Eeeh ¿Terminó ya Gamer Legend? Venga tío Vete ya ¿Terminó Gamer Legend ya? Está bien Hombre Yurko Colequia Yurko Creo que está bien Colequia Yurko Está bien Eso está bien Vale Van 6-1 Polo ¿Qué me vas a dar por San Valentín? Tenemos un mes de relación Hombre Imagino que irán Antes los subs Que llevan más tiempo Los fundadores del canal Hostia ¿Cómo que sexo hombre? O sea No sé No parece hostia Muy o no ¿Por qué pregunta? Pues porque Le tengo que denegar A ustedes del pasaporte Si no Si no Mi familia No come Eso está bien Eso está bien Colequia Yurko Acabamos de aprobar El horno de ahí Para dentro Ida avisando Con el resultado De Gamer Legend Porque la podemos liar Eso está bien Hostia No se parece una mierda ¿No? Igual soy yo Luego te hacen Tomarles huellas Y tal No entiendo Por qué ahora no O sea Como te dicen Cuando les dicen Que no te dicen Oye me he operado La cara tal Y te dicen Le tomas huellas Y ya está Pero aquí parece Que todavía no Eso está bien Eso está bien Se parece el pavo Unión federal Grid rapid Joder Si Vale pues listo Suerte que lo vio Y el que no pues F A ver Ya digo Que la fecha Es un poco Ya meme Pero hay gente Que lo ha liqueado mal Esta señora es de colequia Y no me ha puesto Su vaina Ahora me va a decir Uy perdón Se me ha olvidado Se me ha perdido Pues Ya lo siento No más llego Lloven anuncios Es que es llegar algo Y llueven los billetes Tío No os preocupéis Porque estoy jugando a esto Porque ahora vamos a jugar A Ahora vamos a ver Rainbow Six Estoy jugando a esto Por hacer tiempo Hasta que empiece el QL Está pasando por aquí Eh Hostia No me he leído las normas Eh Ah vale Los de Astorca Tienen que presentar El Dive Este señor es de Astorca De Republia Como Permiso de Entrada Válido Vale La presentación De Tique de Acceso No será suficiente Entiendo Que hace falta El Tique No No hace falta Vale Entonces Coincide el nombre El primero suele ser Que me ha dicho En la conversación Se queda aquí Vale Pues está todo bien A ver cuando me dejan Comprar mejoras A la garita Y luego con el tabulador Puedes sacar Los sellos Y demás Y es bastante más útil Con el espacio Creo que sacas Lo de las discrepancias Y vas más rápido Colequia Motivo al viaje De paso Tránsito Par de semanas Creo que está todo guay ¿No? Colequia Vedor Eso sí que me raya un poco Colequia Vedor Creo que sí que está bien Estoy jugando con La manga de Giants Al Paper Splits Si esto no es Un streaming de calidad Yo ya no sé Eso está bien Hostia Que esta mujer va con ticket Y ya no nos vale con eso Me va a decir que no lo tiene Y le voy a decir que Ya lo siento Que me apena Ya hay Roma No me digas eso Pues entonces Es que se me adelanta Vale Les pongo la vista esta de aquí Y voy a intentar pillar El partido de un name Pero gracias por avisar Es Este No hay ronda Todavía O sí No Todavía no La 4 es la que se estaba jugando Vamos a jugar la 5 Vale Listo Gracias gamersuda No El delay Lo voy a poner después Cuando tengamos partido corto Y pongo delay No se me va a olvidar Pues nada Ahora de F5 Voy a cerrar por aquí El Paper Splits Salir Porque me va a tocar repetir El día otra vez Ah no no Pasé uno Pero aún no hay No terminó Terminó Gamer Legend Pero no hay ronda todavía Hay que esperar un poco Voy a quitar esto ya Que me da calor Alicante tío Yo también no me he acostumbrado A la temperatura y humedad media De aquí Voy todo el puto día con calor ¿Qué tal estuvo el streaming ayer? Pues fue raro Porque terminé jugando y tal Pero me lo pasé bien Tenía Nunca me había apetecido jugar en streaming Yo Porque creía que no podía tener interés Pero creo que encontramos un punto bastante gracioso Entre reírse de mí y reírse conmigo Fue muy Aprendimos cosas Podríamos decir Se aprendieron cosas Vi que se divirtieron mucho Pero no pude verlo Por la escuela Ah vale No hay problema Pero sí Sí O sea la verdad Que estuvo divertido Creo que la gente conoció Otro punto de vista De este videojuego Pero Pero fue divertido Yo me lo pasé bien Yo me lo pasé muy bien Yo de hecho me quedé más De lo que tenía previsto quedarme Porque me lo estaba pasando muy bien Parte de los resultados Acompañaban Hoy me he hecho un Ace jugando No sé Igual se repite más El Nightbot está diciendo Cosas que no tocan El mejor streaming que he visto Dice Juto Ya pero me refiero A la hora de jugar A la hora de ver a alguien jugando Yo creo que Yo creo que Preferís ver A gente como Exide A gente como Baroth Gente como Wesker Drift Es normal Soy malísimo No venís a ver Un puto plata ¿Sabes? Entiendo ¿Sabes? O al menos Desde mi punto de vista De espectador Yo no sé si querría ver A un tío que es plata Ya tiene que ser gracioso El tío para que quiera Quedarme a ver A ver un tío que es plata Antes que a alguien Que está más arriba Y que juega bien Sí, sí Estoy ya esperando partidos Estoy dando la F5 ya Yo sí prefiero verte así No lo sé A ver Gracioso es Y Chetos no me encuentra O sea que Por ese lado Juega con Goga Rankeds no podemos Y Goga es un tío muy ocupado Yo te veo porque Me lo paso bien No necesitas ser el psycho Del N6 Que a veces A veces Hay destellos ¿Eh? Polo, ¿vas a jugar Rankeds? No, voy a Voy a comentar el QL Que hoy en principio Sí que hay Polo es un gran jugador El polo con Con un Cero en la O Es un gran jugador Y va a estar con nosotros En el Six Invitational Que por cierto Ya es oficial Que voy a estar comentando El Six Invitational Que no lo era todavía ¿Cómo defiende ese chico Con Mozi en cafetería? La verdad que es espectacular La zona de cafetería De parque de atracciones Es mi zona de influencia ¿Han dicho algo Por el grupo de casters? La siguiente ronda empieza En unos diez minutos Así que no creo Que tenga mucho sentido Darle aquí a F5 Constantemente Apolo punto jugadores Dos Con Ibai ¿No? Casteo a Apolo Este jugador Tiene Mucho aim Adonai Apolo ¿Cuánto tiene que quedar Movistar Raiders? Creo que es imposible Ya que lleguen Van 2-2 Tendrían que haber hecho Un X-1 Para poder haber llegado A hacerlo No entiendo Como Ninek No es VIP Lo dice Ninek No sé No sé Creo que Raiders Ya no puede meterse En el cerrado Veremos Si Heretics No se da la carambola Que les deja fuera Que en principio No debería No sé Qué era la carambola Que tenía que darse No entiendo Cómo El meta No es rey de España Dinero tiene Para ser rey El meta El título Lo puede comprar Está acostumbrado A la buena vida El meta No hay partido O no hay perdido Imagino que Te refieres a que no hay partido Estamos esperando Voy a cambiar ya El título del streaming Ah Un Amex vs X Ya lo han cambiado Perfecto Y esto ya es Rainbow Six Tom Clancy's Rainbow Six Dos puntos Patriots También te digo Seríamos líderes De ese juego ¿Sabes? Tom Clancy's Rainbow Six Si me pongo Patriots Sin querer Imagino que seríamos Top 1 de Twitch Me da un poco de pena O es que siempre Se queda a las puertas A ver O es que ha estado Muchos cerrados Lo que pasa es que Este proyecto de Movistar Riders aún es joven Y creo que Creo que les queda Todavía por crecer juntos Creo que cuando crezcan Un poquito más Como jugadores Todos juntos Les va a ir Les va a ir mucho mejor Y van a estar en los cerrados Seguro Potencial tienen Talento tienen Creo que no No van a tener problemas En llegar Meta Los políticos Se mueven por dinero Así que ya sabes Meta Solo se mueve por dinero La putada es que Es todo un año Hasta Challenger League Igual menos Igual menos No sé cuánto Es que no sé cuánto Va a tardar Pro League En finalizar Porque no hay nada Anunciado Es decir Había este Fragmento de competición Hasta el Six Invitational Luego este parón Y Y ahora Toca esperar Hasta que termine El Six Invitational Anuncien cuando vuelve Pro League En el Six Invitational Hay mucho anuncio gordo De los cuales Obviamente no os puedo decir nada Pero en el Six Invitational Hay mucho anuncio gordo Estad muy atentos Al Six Invitational El futuro del Rainbow Six Pasa por este Six Invitational Ya no solamente Por la temporada 5 Que va a haber novedades Imagino con respecto al juego Ya el año pasado Hubo muchísimas novedades Que cambiaron el juego Hay que hacer un podcast Hablando de Que espero yo De Que se va a anunciar En el Six Invitational Tengo 200k de Polonius Hostia Eso Hay que hacer un Hay que hacer un podcast Hablando de Que espero del Six Invitational Pero probablemente sea Jugando Dark Souls El podcast Hay que hacer Hay que hacerlo Y será Imagino jugando Dark Souls Y hablando un poco De que espero de anuncios Pero habrá anuncios No solamente con respecto A la temporada 5 Que serán importantes Sino también anuncios Con respecto a A cambios en el competitivo El contrato de SL Expira Y nos tendrán que decir Si SL sigue O SL se va Nigga el ermito Que tiene más tiempo Que tú Aquí tiene eso No mientas ¿Quién es? ¿Quién es la persona Con más? Bueno es que también Hay mucha gente Que ha gastado muchos polonios Antes de que estuviera Lo del VIP Ve dándole al F5 Ya En principio Habían dicho El cuarto Más o menos ¿Cómo es el formato De estos QLs? Lo he explicado ya alguna vez Pero cambia el formato Con respecto a los De los últimos Que fueron Winner y Lussel Bracket A eliminación directa A un partido Salvo la final Salvo final de Winner Y final de Lussel Si no me equivoco Y se clasificaba Directamente Al Challenger League El equipo que ganaba El QL En este caso Hay 5 clasificatorios Abiertos A todo el mundo Que van puntuados En un formato suizo Es decir Se van enfrentando Conforme a sus resultados Y Quedan en una Clasificación global Que va puntuada Va sumando puntos Y el top 16 De equipos Con más puntos De esos clasificatorios Suizos Se mete en un cerrado Cerrado en el que van a estar 16 equipos Por únicamente 4 plazas En Challenger League Sin ser sub Es imposible que tenga tanto El que más tiene Tiene 40.000 Bueno pues Ya llegaremos A dar un BIP Por puntos He estado todos los QL Y lo explicaste 293.000 veces Si Y con la misma ilusión Iba para profesor 25k Por ahí alguien 24.000 Pero Aldo gastó muchos También en Editar emotes Quítale un 4 No se quita un 4 El BIP es una cosa Están limitados Los BIPs Es para mirar unos emotes Aquí Eh ¿Qué iba a hacer? ¿Qué mierda se iba a hacer yo tío? Se me ha pierdado la cabeza Iba a hacer algo 27.000 polonios Si soy sub O sube más rápido A los sub Ah Yo iba a editar un emote Iba a editar un emote Eh Modificar un emoticono Quería modificar este Y quería Achatarlo 20.000 Dice Free Reality 950 Siempre que entro No hay nadie ¿Cómo que no hay nadie? ¿Cuántos BIP hay? No lo sé Sé que lo puedo mirar Pero no lo sé A ver Vamos a mirar Eh No sé dónde se mira Sé que lo he mirado A una comunidad Gestor de funciones Tiene que ser esto Hostia ¿Se puede ordenar por funciones? No Vale BIP Ahora mismo hay 1, 2, 3 Hostia No me va a poner cuántos Joder 25 BIPs Hay Hay 25 BIPs Y no sé cuál es el máximo No lo pone Parece el máximo Pero hay 25 BIPs Barra BIPs Y sale Pero no me pone la cantidad ¿No? Sí Los que he visto aquí Pero no me pone la cantidad De BIPs que hay Vale 25 BIPs ¿Os parecen muchos o pocos? Hay mucho jugador Que se lo ha llevado por la cara Está de BIP Mi madre también Hay BIPs que Tienen que estar ahí Estamos a 11 subs Por cierto De desbloquear otro emote más Y poder bajar el copypaste ¿Por qué no hacen en España Un estudio de la forma de trabajo De los equipos de Pro League En lugar de lamentarse? Nos llevan dos años de adelanto Creo que los equipos españoles Ya juegan A lo que se juega en Pro League Creo que estamos ya en ese punto Lo que pasa es que No solamente es Darte cuenta de cómo juegan Sino adaptarlo a otro estilo de juego Ser capaz de interiorizar Por qué esas defensas Se hacen así No sé Es muy complicado Sí, mi madre es BIP Mi madre es BIP Antes se ha reído No sé con qué Creo que con qué He perdido una partida Bueno, DJ Flo Aquí destapando el pastel Los BIPs de este canal son Y dentro de poco O dentro de un año Pues habrá algún BIP Por puntos Y hay que poner alguna recompensa más Que sea con Polonius Pero no se me ocurre nada La verdad Aparte que voy a dar Un BIP Al primero que llegue Orange Orange es naranja Una sub Regalar una sub Por Polonius ¿Cuánto pondríais? ¿Cuánto pondríais Para regalar una sub? Viaje a Turquía No, no, no No me va a poner otra vez Sí Cien mil Cien mil La real al meta Hecho La pongo Va a haber ronda En lo que esté haciendo esta mierda Lo sabéis, ¿no? Va a haber ronda En lo que esté haciendo esta mierda Voy a pillar primero el partido Y ahora hablamos Porque la ronda Tiene que llegar ya Voy a darle a Control F Un name Pero la ronda Tiene que estar ya Ahora pongo Bueno, pero cien mil En general Creo que está bastante bien ¿No? Como para Pero solamente regalo Una Y luego dejaremos Un tiempo de Enfriamiento Y luego la volveré a poner Treinta y cinco mil Quedar ahí bien Para una sub No muchos lo tienen No, yo creo que cien mil Está correcto Me ha gustado más Lo de cien mil Del meta El meta no es VIP Porque es mod La gente VIP No puede ser mod Y como mod Me puede ayudar 100k por una sub Es poco Te quedarás pobre No, pero solamente doy una Doy al primero que llegue De todas formas La gente Hay mucha gente Que lleva viéndome Un montón de tiempo Y está muy O sea, tiene 20k Aparte Los que ya son sub Eh Sube más rápido De puntos Pero la gente Que no es sub Le va a costar mucho Que sean 150 A ver Lo suyo es que Lo suyo es que Que la gente Que ya tiene el sub No 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 cuenta Y esa gente Es la que tiene más puntos Mod for the win Yo hay gente A la que le he preguntado Que si quería ser mod Ahí hay partido Crystal gaming Por ejemplo Vale Partido nuestro Se han cambiado ya El logo este De la capucha De F4 Eh Vale